Haz Shinigami Becoming Stronger capítulo 290. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En el mes siguiente, Lin Lichuan destruyó sucesivamente seis industrias importantes de la familia Zhou y encontró muy poca resistencia durante el periodo. Parece saber que la fuerza de guarnición de medio cubo de agua no puede resistir la invasión de un caballero de la luna radiante. La familia Zhou simplemente rompió el tanque y eliminó la fuerza de batalla de defensa principal de estas industrias, dejando solo un ejército general y un rango de blaquirón trascendente. De esta manera, le ahorra mucha energía a Lin Lichuan, pero la familia Zhou es tan tolerante que obviamente hay algo detrás de eso. Cuanto más tranquilo esté ahora, más fuerte será el contraataque en el futuro. Jin Su City, uno de los mejores hoteles, el restaurante en el segundo piso del Green Forest Hotel está junto a la ventana. Posición, Lin Lichuan se tragó el último bocado del panecillo, dejó el cuchillo y el tenedor y dijo. La expresión grave de Yao Shen en el lado opuesto asintió y dijo en voz baja. En estos días, las seis industrias que han sido destruidas por la familia Zhou han causado al menos mil millones de monedas sindicales en pérdidas directas, incluso para el anciano. En lo que respecta a la familia, esta no es una gran cantidad que pueda ignorarse a voluntad. Creo que Zhou Ekin debe haber sido incapaz de quedarse quieto, debería ir y pedirle a Zhou Zhe que salga pronto de la aduana. Lin Lichuan asintió levemente. Parece que pronto podré luchar contra el anciano de la familia Zhou. ¿Escuché que es un artista marcial? Sí, el entrenamiento de Zhou Zhe es un cuerpo llamado Black Gold Divine Air. Parte de cultivo de refinamiento, se dice que después del ejercicio, todo el cuerpo y los órganos internos se volverán tan duros como las superaleaciones, incluso la sangre se convertirá en hierro fundido, y en la defensa es extremadamente poderosa. Artista marcial que refina el cuerpo. Lin Lichuan murmuró débilmente para sí mismo. Body Refining Martial Artist no es el más poderoso de todo tipo de cosas extrañas trascendente, pero el grado de dificultad está entre los mejores, especialmente el Dao of Body Refinement logrado Radiant Bong Ning trascendente, ninguno no es un personaje muy complicado, es un dolor de cabeza pensar sobre. Si el señor Zhou Zhe se encuentra con Zhou Zhe, tenga cuidado. Yao Shen no pudo evitar decir. Aunque ambos son caballeros de la luna radiante, la era de Lin Lichuan está ahí. Por otro lado, Zhou Zhe es la marca de larga data del sindicato de Qian Yuan, Radiant Bong Ning. Tienen muchos récords y los dos están relativamente cerca. Preocupado por si Lin Lichuan puede vencer a Zhou Zhe, Boya Lin Lichuan asiente con amabilidad, sin ningún sentido de arrogancia y complacencia. Siempre ha tratado a los oponentes del mismo nivel con la máxima precaución. Los dos hablaron por un rato, y luego Yao Shen contestó el teléfono, colgó el celular, rápidamente presentó una queja y se fue. Cuando estaba solo, Lin Lichuan pensó por un momento y llamó a una interfaz personal. Acumulados estos días, los puntos de mejora que tiene a mano han vuelto a superar los 10.000 puntos, llegando a los 12.338 puntos. Teniendo en cuenta que tarde o temprano tendrás que enfrentarte a Zhou Zhe, es necesario utilizar puntos de mejora para mejorar tu fuerza tanto como sea posible. Por un tiempo, Lin Lichuan se preocupó rápidamente y decidió actualizar Kid directamente. Con la deducción de 6.000 puntos de mejora, los datos de la columna Kid en la interfaz personal cambian instantáneamente, convirtiéndose en LV6, 0 barra a 10.000. Al mismo tiempo, aparecieron nuevas habilidades en las listas de habilidades de Aibaku, A-73. Esrenes Katsui, A-78. Zangerin, Barkut 73. Tozanso, Barkut 75. Gochsterkan, Barkut 77. Tenteicra, 5 nuevas habilidades de Kid. El color de la alegría en los ojos de Lin Lichuan se desvaneció, e inmediatamente verificó la información de estas nuevas habilidades. Esrenes Katsui, con solo mirar el nombre, sabes que es una versión avanzada de Katsui, que puede liberar dos fusiones Katsui para atacar, y el poder es mucho más de un más uno. Zangerin es un haz relativamente raro que requiere el uso de una espada. Condensa altamente a Reiyatsu en la espada y luego corta un poderoso arco halo de poder, que se puede decir que es una versión mejorada hasta cierto punto. Kenatsu. Teniendo en cuenta que están Kenatsu y Hetsuga Tensh, Lin Lichuan nunca desbloqueó a Zangerin y, después de un momento de meditación, desbloqueó a Esrenes Katsui. En cuanto a Bakud, Tozansh también pertenece a la muy rara barrera de defensa sin espacios de tricentésimo sexagésimo Kid, que puede condensar una barrera de defensa en forma de triángulo invertido para resistir los ataques enemigos. Gochtekan es un Kid de tipo vinculante similar a Rikujkur, que puede convocar 5 incomparables pilares de hierro gigantes gigantes que caen del cielo, suprimiendo la cabeza y las extremidades del objetivo, haciendo imposible que se mueva, al atar el efecto naturalmente supera con creces a Rikujkur. El último Tenteicra es la versión avanzada de Kakushitsu y Haku Kid. Además de poder percibir el aura del objetivo y capturar su posición al igual que Kakushitsu y Haku, también tiene la capacidad de mostrar múltiples objetivos y comunicar información después del posicionamiento. Efecto. Este Kid sin duda puede jugar un papel importante en determinados momentos críticos, pero no lo es ahora. Se puede desbloquear después de que se necesite. Entonces Lin Lichuan lo excluyó rápidamente. Lo mismo es cierto para Tozanso. Al dominar Olloufication y después de adquirir Zangepsu, la mayoría de sus métodos de lucha actuales son ataques de movimiento de hipervelocidad, rara vez cuando se necesita mucho tiempo para resistir un ataque enemigo, por lo que Tozanso no es muy útil para él. Es el Kid de tipo vinculante de Gochitekan. Cuanto más, mejor, más poderoso, mejor. Es Renes Katsui y Gochitekan requieren 730 y 750 puntos de mejora para desbloquearse, respectivamente. Después de desbloquear, Lin Lichuan todavía tiene 4858 puntos de mejora. Ken y Shunpo necesitan 4000 puntos para pasar al siguiente nivel. Sin dudarlo, decidió actualizar a Shunpo. Dado que es un estilo de combate de hipervelocidad, naturalmente, cuanto más rápido, mejor. Después de mucho trabajo, los más de 12.000 puntos de mejora originales son solo 800 puntos, muy pocos, pero la fuerza de Lin Lichuan también ha dado un pequeño salto. Nombre. Lin Lichuan. Ryatsu. LV9, 0 barra 50.000. Kenda. LV6, 0 barra 4000. Akuda. LV5, 0, 2000. Kid. LV6, 0 barra 10,000. Shunpo. LV5, 0 barra 8000. Hueco. LV0, 1 barra 5,000. Zampakut. Irimaru, Senbonzakura, Zangetsu, Shins, Kacesini. Piedras de cristal. 3571. Puntos de mejora. 858. Zangetsu Bankai Maso Youfication, en el estado más fuerte, mi fuerza debería haber superado el nivel normal 26 Radiant Monk Nid, pero en el nivel 27. Los ojos de Lin Lichuan brillaron con pensamientos. Nunca había conocido al caballero de la luna radiante de bioenergía nivel 27. Naturalmente, no sabía cuán poderoso era este nivel de caballero de la luna radiante, y no podía compararlo. Sin embargo, cuanto más retrocede el nivel de potencia, mayor es la brecha de potencia entre cada nivel de bioenergía. Cuando se trata del reino del caballero de la luna radiante, el caballero de la luna radiante un nivel más alto puede matar fácilmente a la luna radiante de bajo nivel. Nid y Lin Lichuan estiman que su fuerza actual no está a poca distancia del nivel 27. Quizás Daiguren Irimaru completado más Oyofication pueda alcanzar el nivel 27, aparte de esto. Se estima que será posible pasar al nivel 27 después de que Oyofication se actualice a LV-1 o Reiatsu se actualice a LV-10. 50,000 puntos de mejora no son fáciles de recolectar, pero el requisito de actualización de la piedra de cristal de la habilidad 5000 de Oyofication es sólo más de 1,400 piedras de cristal. Con buena suerte, es posible que no tarde mucho en conseguir lo suficiente. Cuando se resuelva el asunto de la familia Zou, pida al consejo Black Flame y a la familia Yao que ayuden a recolectar piedras de meteoritos. Apague la interfaz personal, Lin Lichuan tomó un sorbo de café y se volvió mirando hacia la ventana, no muy lejos del restaurante, en diagonal, hay un enorme edificio con decoraciones extremadamente lujosas, llamadas oro y jade en glorioso esplendor, la parte superior del edificio magnífico objetos y tesoros celestiales con cuatro luces doradas que brillan con caracteres grandes. Conocimiento. Hablando de objetos magníficos y tesoros celestiales, toda la ciudad Jinsu e incluso toda la clase alta del sindicato Qian Yuan son conocidos por todos. Esta es la casa de subastas más grande de la alianza y ha subastado innumerables artículos raros y trascendentes. Tiene muy buena reputación en la alianza élite y trascendente de alto nivel. Se informa que objetos magníficos y tesoros celestiales una vez subastaron una fuente estelar extremadamente valiosa, que es diferente de la capacidad de la fuente estelar ordinaria para promover el rango oro al 100% al caballero estrella de la mañana. Esta fuente de estrella la energía contenida es lo suficientemente rica como para permitir que un caballero de la estrella de la mañana supere la barrera de poder y ascienda a caballero de la luna radiante. Para el Morning Star Knig, especialmente el pico Morning Star Knig, la tentación puede ser imaginada. En ese momento, causó una gran sensación en toda la liga y provocó numerosas competiciones entre familias ricas y finalmente subastado. Fuera del altísimo precio de 23.000 millones de monedas de la Unión. Después de este incidente, Magnificent Objects y Abenlitre Asures estableció completamente la posición de la primera casa de subastas de Unión. Cuando me enteré de esto, los pensamientos de Lin Lichuan brillaron en su mente de que el envío de Star Source debe ser una influencia o personaje muy poderoso, de lo contrario, sería imposible que Star Source apareciera en una subasta. Por lo anterior, puede suprimir la codicia y la codicia de la gran familia de la alianza detrás de la subasta, y su energía puede inevitablemente hacer que la gente piense en ello. Por supuesto, Lin Lichuan tiene curiosidad, eso es todo. Estas anécdotas ya no le sirven de nada. La razón para prestar atención a Magnificent Objects y Abenlitre Asures es sólo porque este es su próximo objetivo. La casa principal detrás de Magnificent Objects y Abenlitre Asures es Zou Family. Magnificent Objects y Abenlitre Asures for Zou Family no sólo es una herramienta para recolectar dinero, sino también una industria importante para mantener la reputación de la familia y recolectar artículos trascendentes. Es una de las industrias centrales de la familia Zou. Quiero venir. La familia Zou ciertamente no se sentará y verá la destrucción de magníficos objetos y tesoros celestiales como las seis industrias anteriores. Pero no es necesariamente. Si la familia Zou transfiere todos los tesoros por adelantado, dejando sólo un caparazón vacío, será inútil destruir objetos magníficos y tesoros celestiales. Un edificio trivial, no importa cuán lujoso para la familia Zou, no puede llamarse una gran pérdida. Mientras pensaba, Lin Lichuan de repente escuchó pasos. Alguien se le acerca. Volvió la cabeza y miró, la expresión no puede evitar sobresaltarse. La persona aquí era la joven que conocí la noche del ataque al Centro de Investigación de Energía Especial. Azk Shinigami Becoming Stronger 291, Capítulo 291. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Te importa si me siento? La joven miró a Lin Lichuan con una sonrisa y preguntó en voz baja. Los ojos de Lin Lichuan se entrecerraron levemente y en secreto miró a la mujer frente a él. La noche en que el Centro de Investigación fue atacado, el extraño comportamiento de la joven le dejó una profunda impresión, no sólo por su guardaespaldas, sino también porque pudo detectar el aura oculta. Tú mismo. Comparado con la energía ki y la energía de habilidad de este mundo, Reiyatsu tiene la ventaja de ser bendecido por el cielo ocultando el aura. Lin Lichuan nunca ha sido descubierto en un estado de aura oculta, y mucho menos dijo que la joven frente a ella parecía un pueblo común, no un trascendente poderoso. O, como ella misma, tiene un método único para ocultar el aura. Los muchos pensamientos de Lin Lichuan en su mente se desvanecieron, pero su rostro permaneció en silencio, asintió. Por favor, siéntese. Los dos guardaespaldas de Morning Star Ning desanoche no siguieron a la joven, parecía que ella salió sola. Se rió, la joven se sentó graciosamente, mirando directamente a Lin Lichuan con incomparables ojos brillantes, y susurró. Mi nombre es Luquiu, me alegro de conocerte, joven señor caballero de la luna radiante. Sin negar, Lin Lichuan simplemente preguntó con curiosidad. ¿Cómo me reconociste? Mi poder psíquico es más fuerte que el de la gente común, así que tengo una percepción más aguda. Recorré tu aura esa noche, y la reconocí hace un momento. Luquiu respondió. Lin Lichuan no dice que no, puede ver a través de la ocultación de su aura, el poder psíquico de Luquiu es definitivamente más de lo que ella dijo, solo que mejor que la gente común, me temo que algunos han dominado la telequínesis esperando habilidad psíquica, poder psíquico, gold rank peat trascendente es muy inferior a ella. Pero esta capacidad de recordar el aura en los demás es realmente genial. Entonces, ¿también eres un trascendente? Sí. Luquiu admitió con franqueza, pero mis habilidades son un poco especiales. Por lo general no parezco gente común. La diferencia eres tú. La intensidad del aura actual es muy diferente a la de esa noche. Si no fuera por mi confianza en mi memoria y percepción, casi no lo reconocería. Lin Lichuan se encogió de hombros y dijo, después de que lo reconozcas, ¿quieres informar mi identidad a la familia Zhou? Luquiu niega con la cabeza, dijo en voz baja. No tengo la obligación de ayudar a la familia Zhou, y tampoco estoy interesado en decirle a la familia Zhou. Cuéntame sobre tu identidad. Entonces, ¿qué quieres hacer conmigo? Lin Lichuan la miró un poco sorprendido. Solo quiero saludarte. Luquiu dijo en voz baja como siempre. Esta mujer tiene un temperamento encantador y gentil. Un joven caballero de la luna radiante menor de 25 años. Incluso yo no puedo evitar sentir curiosidad. Solo así. Si no le importa, todavía podemos hacer amigos. Lin Lichuan miró a Luquiu ligeramente con asombro, realmente desconcertado. Incluso si Luquiu y él no son enemigos, no están en una relación armoniosa. Parece ser consciente de las dudas de Lin Lichuan, Luquiu susurró. Soy un investigador de piedras de meteoritos. Esta vez vine al sindicato de trabajadores de Qian Yuan y fui invitado principalmente por la familia Zhou para inspeccionar y guiar a la familia Zhou. El experimento de extracción de piedras de meteoritos en el centro de investigación. Ahora que has destruido el centro de investigación, nuestra cooperación ha terminado. Así que ahora no tengo nada que ver con la familia Zhou. Es mi decisión personal hacerme amigo tuyo, así que no tienes que preocuparte sobre Zhou. Pero si le hace saber a la familia Zhou que está involucrado en los asesinos que recientemente atacaron la propiedad de su familia, ¿se puede garantizar que no estarán en su contra? Dijo Lin Lichuan. No tienen agallas ni capacidad. Dijo Luquiu en voz baja, con una certeza incuestionable y confianza en sí mismo en su tono, como si solo estuviera diciendo un hecho. Lin Lichuan se sorprendió un poco, no esperaba que esta gentil mujer que habla frente a ella pudiera realmente decir palabras tan arrogantes y arrogantes, como si la familia Zhou, una de las cuatro familias mayores de la unión empresarial Qian Yuan, estuviera en sus ojos. Poca influencia que no vale la pena mencionar. Esto lo hizo cada vez más curioso sobre la identidad de Luquiu. Después de pensar durante unos segundos, Lin Lichuan miró hacia Luquiu nuevamente, extendió la mano y asintió. Mi nombre es Lin Lichuan, y las personas que están familiarizadas con él generalmente me llaman Achuan. Este debería ser tu nombre real. Luquiu sonrió suavemente y extendió su mano blanca para tomar la mano de Lin Lichuan, lo siento, no tengo un apodo, solo llámame Luquiu. Después de soltar su palma, Luquiu continuó. Entonces, Achuan, para celebrar el nacimiento de nuestra amistad, tengo un pequeño regalo para ti. Lin Lichuan estaba atónito, mostrando ojos interrogantes. ¿Conoces Ring of Sig? Lin Lichuan asintió. El llamado anillo del suspiro se refiere a la cadena montañosa continua que conecta las vastas áreas del continente este, oeste, sur y norte y las aísla del área central continental. La longitud de esta cadena montañosa está más allá de la imaginación. Casi rodea toda la zona central continental. Tiene innumerables montañas empinadas y empinadas, que son extremadamente difíciles de atravesar. Excepto por algunas grandes influencias capaces de formar un escuadrón para viajar, la gente común no podía pasar en absoluto, y solo podía suspirar con un suspiro. Este es también el origen del nombre de Ring of Sig. La existencia del anillo del suspiro restringe en gran medida el paso y la comunicación entre el área central continental y otras áreas, por lo que el primero es extremadamente misterioso a los ojos de los residentes del continente este, oeste, sur y norte. Lin Lichuan ha sido la mayor parte de la impresión del área central del continente proviene de rumores, y realmente se sabe muy poco. Por esa tierra misteriosa, también tiene la misma curiosidad que la gente común. Al mirar su expresión, Luquiu negó con la cabeza y dijo. No estoy hablando de la cordillera del anillo de los suspiros, sino de un objeto trascendente del mismo nombre. Su efecto es encarcelar toda la energía trascendente, incluida la energía ki, la energía elemental y el poder psíquico y otras energías tangibles e intangibles, incluso Morning Star Knig no puede resistirlo, y solo puede suspirar en vano, además de que proviene de la montaña del anillo de los suspiros. Range, así que lo tomé con el mismo nombre. Lin Lichuan se movió levemente y preguntó. ¿Puede esto funcionar también para Radiant Monk Knig? Sí, pero el efecto se reducirá parcialmente. El caballero de la luna radiante de nivel 26 puede reducir su fuerza aproximadamente a la mitad. Lin Lichuan de repente respiró hondo. Si este es el caso, entonces el valor del anillo del suspiro es inimaginable. Con él, incluso el Morning Star Knig tiene la posibilidad de matar a Radiant Monk Knig. Se puede llamar un arma para matar a Radiant Monk Knig. Espere. Lin Lichuan reaccionó de repente y de repente levantó la cabeza para mirar a Luquiu. Este último asintió suavemente. Entonces así es como es. Por un tiempo, Lin Lichuan exhaló. Este es realmente un gran regalo. No pudo evitar sentirse afortunado. Si no fuera por el recordatorio de Luquiu, si entras en la trampa de la familia Zhou sin saberlo, te quitarás la piel incluso si no mueres. Los éxitos recientes le han hecho perder inconscientemente su debida cautela. Frente a la gran familia con una larga herencia y una herencia profunda como la familia Zhou, todavía tiene una mentalidad relajada y relajada, pensando que puede. Es fácil resolver a Zhou C, pero la familia Zhou está lista para la trampa, solo esperando que lo haga. Paso. Efectivamente, estos gran familia no son tipos fáciles. Tengo cartas de triunfo, pero también tienen muchas cartas de triunfo. Esta vez casi sufro un fracaso inesperado. Tengo que recibir una advertencia en el futuro. Sí. Después de un poco de introspección, Lin Lichuan miró hacia Luquiu y dijo con gratitud. Gracias por tu recordatorio. Luquiu se rió y dijo en voz baja. Creo que incluso sin mi recordatorio, estarás bien. A lo sumo, sufrirás un poco. Me sobreestimas. Lin Lichuan sonrió con ironía y negó con la cabeza, girando la cabeza y mirando hacia el lado opuesto de la ventana. Objetos magníficos y tesoros celestiales, dicho de esa manera, debería ser el lugar seleccionado por la familia Zhou. No sé esto. Luquiu negó con la cabeza. A Lin Lichuan tampoco le importa. No quedan muchas industrias en la lista de destrucción proporcionada por Yao Shen. Magnificent Objet 7 Literature se considera el más importante. Si la familia Zhou quiere tender una emboscada, elegiré aquí con toda probabilidad. La pregunta es cómo romper este juego a continuación. Mientras Lin Lichuan meditaba, Luquiu de repente miró en dirección a la entrada del restaurante, sonrió levemente como una muñeca de cerámica, se puso de pie y dijo. Parece que tienes invitados, así que no te molestaré. Adiós, Achuan. Adiós. Lin Lichuan respondió inconscientemente. Cuando miró hacia arriba, vio que Luquiu se había ido muy lejos. De repente se quedó perplejo cuando escuchó algo en su oído. Un grito de sorpresa. Lin Z. Volvió la cabeza y vio que Uyu y Liu Zi caminaban hacia este lado con sorpresas en sus frentes. Liu Zi agitó las manos. Xing Xi gritó. ¿Qué coincidencia, por qué estás aquí? ¿Esa hermosa chica es tu novia? Liu Zi y Lianzou Lin Lichuan se sorprendió por las preguntas parecidas a las de un arma, volvió en sí y negó con la cabeza. No, es solo un amigo que acabo de conocer. Luquiu solo lo reconoció hoy, es imposible saber que Uyu y Liu Zi lo conocían, la mayoría de ellos vieron a los dos caminando hacia este lado, notaron las pistas y luego se fueron de inmediato. El breve contacto hizo que Lin Lichuan entendiera que Luquiu se ve gentil y amigable en la superficie, pero de hecho es muy arrogante. La manera amable y el comportamiento son solo un caparazón que rechaza a otros de más de Mill Li. Ella no tiene interés en hablar y conocer personas reconocidas, por lo que se irá cuando vea venir a Guyu y Liu Zi. No puedes ver que eres tan popular y puedes conocer a una chica tan hermosa después de una comida. Bromeó Liu Zi, dijo con una sonrisa, después de terminar de hablar, parecía haber reaccionado a la suave frente palmada, casi me olvido de que eres Morning Star, niggas. Un Morning Star tan joven debe ser muy popular entre la chica, ¿ton no crees que lo eres, Guyu? Este es un asunto privado de alguien, no digas tonterías. Guyu miró a su amigo levemente, a cambio de la sonrisa burlona de Liu Zi. Lin Lichuan fingió no ver los pequeños movimientos de los dos y preguntó casualmente. ¿Ustedes están aquí para cenar? Sí, es mejor encontrarnos por casualidad, la última vez que nos salvó la vida. Aunque no hay retorno, ¿qué tal si te invitamos a cenar? Lin Lichuan miró el plato vacío y el plato de porcelana en la mesa frente a él, luego miró a Liu Zi y se rió. La expresión de E y la ambigüedad de Guyu nuevamente llevó una mirada de expectativa, un momento de impotencia. Este no es el momento para socializar tranquilamente. Lin Lichuan solo quería negarse, cuando de repente escuchó un ruido proveniente de la entrada del restaurante, girando la cabeza y mirando a su alrededor, vio a más de una docena de personas Shua entrando corriendo al restaurante. La persona con cabeza es un joven de unos 20 años, vestido elegante y decente, y puede ser visto como el hijo de una familia adinerada. Miró a su alrededor en el comedor y finalmente cayó sobre Guyu y Liu Zi, mostrando de repente una mueca de desprecio. Haz Shinigami Becoming Stronger capítulo 292. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Te encontré. El joven miró a Guyu con una mueca de desprecio y agitó las manos de repente, adelante, no los dejes correr. Detrás de él, más de 10 grandes aura que escucharon este Shua los rodearon y rodearon a las dos chicas y a Lin Lichuan. Al mirar esta escena, Lin Lichuan no pudo evitar quedarse sin palabras por un tiempo, miró a Guyu y Liu Zi, había un indicio de impotencia en sus ojos. ¿Cómo es que parece que cada vez que me encuentro con estas dos personas, no hay nada bueno, y siempre están involucradas en conflictos? Zou Chun, ¿qué quieres decir? Incluso rodeado por más de una docena de personas, Guyu todavía no entró en pánico, pero frunció el ceño ante la pregunta fría del joven. Este nombre conmovió ligeramente el corazón de Lin Lichuan. Después de pensarlo un poco, rápidamente recordó que parecía haber visto este nombre en la información sobre la familia Zou, y recordó vagamente que era el hijo menor del patriarca de la familia Zou, Zou Ekin. ¿Sigues fingiendo estar loco y ser estúpido? Zou Chun se burló, la familia Gu atacó a nuestra familia Zou por muchos negocios familiares durante este periodo. Quería vengar esta venganza. Recupera y ve si el viejo de Gu Ming Tao puede seguir siendo arrogante. ¿Estás loco? Guyu frunció el ceño y miró a Zou Chun, no había pánico en sus ojos, algunos eran simplemente increíbles. Aunque los conflictos entre la familia Gu y la familia Zou han continuado a lo largo de los años, básicamente han ocurrido en la oscuridad. Al menos en la superficie, ambas partes están restringidas. Incluso si la familia Zou quería secuestrar a Gu Yu antes, se estaba aprovechando de ella para irse. Tania Empire viaja hoy en día. De manera similar, ya sea el ataque de la familia Gu al centro de investigación de energía especial de la familia Zou, o la venganza de la familia Zou contra la industria de la familia Gu, ambas partes son enviadas a muerte o simplemente gastan dinero para contratar mercenarios para que tomen medidas. Déjale el control a tu oponente y podrás deshacerte de ti mismo en la superficie si fallas. El poder de las cuatro familias mayores es grande, no falso en el sindicato de Qian Yuan, pero después de todo, la alianza es un país legal y muchas cosas se pueden hacer en secreto. Ponerlo en la superficie es romper las reglas, y es fácil dejarlo en manos de los competidores. El punto débil incluso causó varias influencias. Entonces Gu Yu no podía creer que Zou Chun trajera a alguien para secuestrarlo en público. Hace mucho que escuché que Zou Chun actuó como el más imprudente e impulsivo entre los tres hijos de Zou Ekin. Ahora parece que sigue siendo un loco. ¿Soy un loco? Lo entenderás más tarde. Zou Chun dijo ferozmente, guiñando un ojo a los hombres de alrededor, agárrelos. Hizo una pausa y señaló a Lin Lichuan, que estaba de pie junto a Gu Yu, y dijo. Atrapa a ese tipo y llévalo a objetos magníficos y tesoros celestiales. Tan pronto como salió, Gu Yu y Liu Zhi finalmente cambiaron de rostro. No esperaba que Zou Chun estuviera tan frenético. Al ver a la gran persona rodeándolos inexpresivamente, hubo un destello de pánico en los ojos de las dos chicas, pero cuando vieron a Lin Lichuan junto a ellas por el rabillo del ojo, de repente se sintieron aliviados. ¿Sí, no hay un caballero estrella de la mañana a mi lado? ¿De qué tener miedo? Inesperadamente, Lin Lichuan no se resistió a todo el proceso del asedio de la gente grande y dejó que dos personas grandes, como tigres y lobos, corrieran hacia adelante para detenerlo. ¿Qué pasa? Gu Yu y Liu Zhi se sorprendieron y se resistieron apresuradamente. Pero dos puños son difíciles de vencer a cuatro manos. Los guardaespaldas traídos por Zou Chun son todos expertos extraordinarios. Solo hay cuatro o cinco personas en el rango oro. Gu Yu y Liu Zhi solo apoyaron bajo el asedio durante menos de medio minuto. Fue capturado. Las dos chicas miraron a Lin Lichuan confundidas, abrieron la boca para preguntar, pero vieron que este último les guiñaba un ojo. Al ver esto, aunque Gu Yu y Liu Zhi se sorprendieron, aún se tragaron las palabras que estaban a punto de ser preguntadas. Cuando Zou Chun ordenó a los guardaespaldas que actuaran, Lin Lichuan ya estaba listo para actuar, pero las últimas palabras de Zou Chun hicieron que detuviera la palma ligeramente levantada, sus ojos se movieron ligeramente y se volvió para fingir que se rendía obedientemente. Eres bastante consciente de la actualidad, pero desafortunadamente no tienes suerte si me conoces. Zou Chun miró a Lin Lichuan, un escalofrío espantoso brilló en sus ojos e inmediatamente agitó la mano, no, llévatelo. A los ojos horrorizados de todos los invitados, Zou Chun y un grupo de guardaespaldas escoltaron a Lin Lichuan y a las tres personas, dejando atrás el desordenado restaurante. El gerente del restaurante no muy lejos miró con tristeza las mesas y sillas rotas y los platos esparcidos por el piso, su boca estaba extremadamente amarga. ¿Qué es esto? Fuera de la puerta del Hotel Luzon, Zou Chun llevó a la gente directamente a los objetos magníficos y tesoros celestiales diagonalmente opuestos. Había dos guardias en la puerta. Con ojos penetrantes, había notado el conflicto en el restaurante en el segundo piso del hotel hace mucho tiempo. En este momento, al ver a Zou Chun caminando con alguien, uno corrió hacia la puerta y el otro lo saludó respetuosamente. Pequeño joven maestro. Zou Chun agitó la mano para interrumpir al guardia y entró directamente a la casa de subastas. El vestíbulo del primer piso de Magnificent Objetsia Benlitre Asures es esplendoroso y majestuoso, mostrando el estilo de la primera casa de subastas de unión. Todo el grupo acaba de entrar en el medio del vestíbulo, uno con dos barbas pequeñas y bien vestido. Mirando al astuto hombre de mediana edad salir rápidamente desde la esquina del pasillo frente a él, sus ojos escanearon a Zou Chun y Guyu y los demás que se quedaron atrás, con una sonrisa irónica en su rostro. Yo, joven maestro Chun, realmente me causó un problema. El hombre de mediana edad corrió hacia Zou Chun y dijo en voz baja. Ahora es el momento crítico para la implementación del plan. Tú en este momento, atraté a la joven dama de la familia Guyu y me acerqué. Si el patriarca lo entendió, yo me temo que se pondrá furioso. Zou Chun agitó la mano con indiferencia y dijo. No te preocupes, no soy estúpido, arresté a Guyu solo para torturar la información del caballero de la luna radiante de su boca. Cuando la información esté disponible, la dejaré ir. Hombre de mediana edad al escuchar esto casi nunca se atragantó. Enfadarse, ¿no es estúpido? Guyu es la señorita mayor de la familia Guyu. Si dices que quieres agarrarlo, agárralo o hazlo a la vista. ¿No es esto enviar el control a la familia Guyu? Si algo le sucediera a Guyu, las consecuencias serían desastrosas. Entonces no puedes traerme gente, joven maestro Chun, no sabes cuál es el estado actual de objetos magníficos y tesoros celestiales. Si afecta los planes del viejo ancestro y el patriarca, entonces incluso si muero, no podrá compensarlo. Solo traje gente aquí porque conocía la situación aquí. Si pudiera atraer a la familia caballero de Wu para que viniera, les habría pasado a padre viejo. ¿Es el plan de ancestro? Zhou Chun frunció los labios, mostrando una expresión de impaciencia, deja de decir tonterías, haz arreglos para llevar a la gente al almacén subterráneo y volveré más tarde. Desesperado, el hombre de mediana edad tuvo que llevar a Lin Lichuan a tres personas para retirarse y encerrarlos en un almacén oscuro y vacío. Hasta que la puerta se cerró de golpe y el sonido de pasos se alejó, Liu Xi finalmente no pudo evitar preguntar las dudas en su corazón. Lin C, ¿por qué no tomaste medidas? Fuerza, no debería ser difícil. Para derrotar al guardaespaldas de Zhou Chun. Gu Yu también mostró ojos desconcertados. Lin Lichuan extiende Reiatsu al exterior del almacén para percibir la situación de la casa de subastas, y respondió casualmente. Mi identidad actual es el asesor de la familia Yao. Si actúo en Zhou Chun, se lo daré al propietario. Problema. Eres de la familia Yao. Gu Yu y Liu Xi se sobresaltaron, no pudieron evitar mirarse el uno al otro con total consternación. Lin Lichuan no dijo mucho más, fingiendo cerrar los ojos y meditar, volvió la cabeza rápidamente. Aunque Zhou Chun y el hombre de mediana edad deliberadamente bajaron la voz en este momento, sus oídos son tan sensibles que han escuchado la conversación entre los dos. Como supuse, el lugar donde la familia Zhou eligió colocar la trampa es Magnificent Objects y Abenlitreasures. Tomó un mes y finalmente salió el objetivo, Zhou C ahora está en esta casa de subastas, y luego simplemente lo mata. Pero antes de eso, primero debemos eliminar el peligro oculto del anillo del suspiro. Lin Lichuan estaba perdido en sus pensamientos. El indecible silencio se prolongó durante mucho tiempo en el almacén. Liu Xi, que suele ser el personaje más animado, finalmente no pudo soportarlo. Rompió el silencio y le dijo a Lin Lichuan. ¿No tienes prisa tienes prisa? La familia Zhou siempre ha excluido a la familia Yao. Zhou Chun es un personaje terco. Si sabe que eres de la familia Yao, probablemente aprovechará la oportunidad para avergonzarte. Lin Lichuan volvió a sus sentidos, antes de hablar, escuché pasos que venían del exterior e inmediatamente después de que se abriera la puerta del almacén. Kacha se abrió, Zhou Chun caminó con calma, seguido por dos guardaespaldas detrás de él. Kacha. La puerta se vuelve a cerrar. Zhou Chun miró a su alrededor, haciendo la vista gorda ante Lin Lichuan y Liu Xi, su mirada se posó directamente en Gu Yu, dijo fríamente. ¿Quién es ese caballero? No sé. Gu Yu lo miró con fiereza. Zhou Chun, ¿no has pensado en las consecuencias de hacer esto? ¿Las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Zhou Chun tiró de la comisura de su boca y se burló. La familia Gu arruinó nuestros tantos negocios familiares y nos causó pérdidas inconmensurables. Si no tomó represalias, ¿no te haría menospreciarlo? Liu Xi va después de un grito, dijo con desprecio. Obviamente trataste de secuestrar a Little Yu primero, pero ahora estás aquí para golpearlo. Zhou Chun al escuchar esto repentinamente giró la cabeza y miró fijamente a Liu Xi por un momento, hasta que la cara de la niña se puso un poco pálida, simplemente dijo con frialdad. Eres una pequeña perra de segunda clase, ¿estás calificada para hablar frente a mí? Cuando terminó, el guardaespaldas de Zhou Chun guiñando un ojo hacia un lado, este último inmediatamente caminó hacia Liu Xi. Para. Gu Yu dio un paso adelante y se detuvo frente a Liu Xi, dijo ansiosamente. Zhou Chun, ya lo hemos dicho, el caballero que atacó la propiedad de tu familia y nuestra familia Wu no tiene nada que ver con eso. Relación. Zhou Chun se burló. Si no importa, entonces ¿por qué atacó el centro de investigación con tu gente? Las palabras de Gu Yu estaban estancadas, y dijo que no durante un rato. Hablando. Los mercenarios que atacaron el centro de investigación de energía especial fueron enviados por la familia Wu. El propósito era vengar el secuestro de la familia Zhou. Las familias Zhou y Wu lo sabían bien, pero de repente el caballero que apareció no tenía ninguna relación con la familia Wu, pero debido a esa coincidencia, la familia Zhou fue identificada como el ayudante de la familia Wu. La serie posterior de ataques a la industria de la familia Zhou también se contó con la familia Wu. Esto es casi imposible de limpiar después de saltar al río. Lin Lichuan, que estaba al margen, miró a su alrededor y se tocó la nariz de forma antinatural. Haz Shinigami Becoming Stronger capítulo 293. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Te aconsejo que lo digas obedientemente, de lo contrario no me culpes por darte el dolor. Zhou Chun perdió gradualmente la paciencia y su tono de voz se volvió impaciente. Dije que no lo sé. Gu Yu apretó las cejas. Ella realmente no sabía que ese misterioso caballero era quien, por lo que ni siquiera podía hablar de eso. Parece que te niegas a un brindis solo para ser forzado a beber un bocado. La cara de Zhou Chun se hundió, no te mataré, pero puedo torturarte lentamente, lo haré. Veamos cuánto tiempo puedes llevar a cabo la tortura. En cuanto a ti. Zhou Chun miró a Lin Lichuan y Liu Zi, y las comisuras de su boca estaban frías. Sonrió y saludó directamente. Matar. Los dos guardaespaldas están escuchando esto. Sin una palabra, salieron corriendo y masacraron a Lin Lichuan y Liu Zi respectivamente. Te atreves. Gu Yu sorprendido y enojado gritó. Zhou Chun se rió con desdén. A punto de hablar, hubo un destello repentino frente a sus ojos. Al momento siguiente, escuchó dos crujientes sonidos de cacha que sonaban casi al mismo tiempo. Sonaba como un hueso roto. Esperando una visión clara, Zhou Chun miró intensamente y se sorprendió al descubrir que las cabezas de los dos guardaespaldas estaban torcidas hacia atrás en un extraño 180 grados, y lo miraban con ojos redondos, sus rostros aún persistentes. Expresión confusa. Los dos colapsaron débilmente y cayeron al suelo. Zhou Chun miró esta escena con los ojos muy abiertos. Un escalofrío estalló repentinamente en su espalda. Abrió la boca y quiso pedir ayuda, pero de repente sintió que su garganta estaba apretada, y una palma delgada y poderosa era como un aro de hierro. Agarrando su garganta, la tremenda fuerza lo hizo e incapaz de emitir ningún sonido. Al abrir los ojos, se horrorizó al descubrir que era el joven quien le agarraba la garganta con Gu Yu. Buenos días, Morning Stark News. Zhou Chun estaba horrorizado en el corazón. Los dos guardaespaldas que murieron eran expertos de Gold Rank, y el único que podía matarlos en un instante era la potencia de Knit Rank. ¿Lin C? En este momento, Gu Yu y Liu C finalmente volvieron a sus sentidos por el cambio repentino y miraron a Lin Lichuan con sorpresa. La fiereza de este último definitivamente sorprendió a las dos chicas. Lin Lichuan ignoró a los dos, pero continuó mirando a Zhou Chun y dijo rotundamente. Ahora pregunto, responda, no intente gritar o mentir, de lo contrario esos dos serán su destino. Zhou Chun miró a los dos cadáveres en el suelo, su rostro pálido y ocupado, asintió. ¿Dónde vivió este joven maestro, que siempre ha sido mimado, semejante escena? En este momento, le tenía miedo a Liu Sen Wuzu, y no se recuperó de su crueldad. Al ver esto, Lin Lichuan relajó ligeramente la palma de su mano, permitiendo que Zhou Chun hiciera un sonido, y luego preguntó, ¿dónde está el anillo del suspiro? Gu Yu y Liu C junto a ellos se sorprendieron por un momento, mientras que Zhou Chun repentinamente cambió de color. Parece que tengo buena suerte. Al mirar el rostro repentinamente descolorido de Zhou Chun, apareció una sonrisa en la esquina de la boca de Lin Lichuan. Esta sonrisa apareció en los ojos de Zhou Chun, pero no era menos que la sonrisa del diablo. Por un momento, un pensamiento aterrador apareció en su mente, y su cuerpo no pudo evitar temblar levemente. Tú, eres el caballero. En este momento, Zhou Chun entendió por qué el hombre frente a él claramente tenía el poder de Knig Rank. Él estaba en el restaurante antes. Pero luego se ató las manos obedientemente. He llevado a un lobo a la habitación. Por un momento, Zhou Chun solo se sintió lleno de arrepentimiento, y su rostro estaba lleno de expresiones de sorpresa y enojo. Gu Yu y Liu C también reaccionaron en este momento, mirando a Lin Lichuan en estado de shock. Lin C es el ataque que destruyó siete u ocho industrias importantes en la familia Zhou, y posee un poderoso gran caballero comparable a Radiant Monk-Nig. ¿Cómo es que las dos chicas no esperaban que la persona que conocieron en el crucero Tania Empire resultara ser la maestra de la reciente incursión? Por un tiempo, los dos solos se sintieron conmocionados e inexplicables, sus bocas se abrieron de par en par y sin palabras. Adelante, ¿dónde está el anillo del suspiro? Lin Lichuan preguntó de nuevo. Yo, no lo sé. Zhou Chun respondió con ojos brillantes. Aunque es imprudente e impulsivo, no es demasiado estúpido para ser irremediablemente estúpido. Conoce la importancia del anillo del suspiro. Si el hombre del suspiro obtiene el anillo del suspiro y, a su vez, trata con el viejo ancestro, las consecuencias serán desastrosas. A Lin Lichuan al escuchar esto no le importó, y la palma del cuello de Zhou Chun se presionó repentinamente con fuerza, mientras que la otra mano se inclinaba hacia la palma de la mano derecha de Zhou Chun, pellizcando suavemente. Crepitar. En un instante, un hueso entumecido estalló, Zhou Chun como si hubiera sido alcanzado por un rayo, su cuerpo temblaba violentamente, como un pez en la orilla retorciéndose como loco, su rostro estaba rojo hinchado y su frente estaba llena de venas azules. Obviamente estaba sufriendo el inimaginable dolor severo de la gente común, pero no podía gritar debido a su garganta. Gu Yu y Liu Zi en el costado parecían pálidos. Lin Lichuan permanece impasible, la palma continúa moviéndose, aplastando los huesos de todo el brazo derecho de Zhou Chun, y luego se estira hacia el brazo izquierdo sin detenerse, por lo que se repite la técnica. La mayoría de la gente suele sobreestimar su fuerza de voluntad. De hecho, a menos que sean profesionales que hayan recibido un entrenamiento especial, incluso si son guerreros que han estado luchando durante mucho tiempo, tarde o temprano tendrán dolor a largo plazo. Colapsará y revelará todos los secretos. Lin Lichuan no tiene mucha experiencia en la tortura, pero Zhou Chun tampoco es un luchador de voluntad fuerte. Después de ser aplastado por los huesos de sus dos brazos, su voluntad de resistir se ha ido y Lin Lichuan no es necesario. Cuando volvió a preguntar, lloró y suplicó misericordia, y dijo todo lo que sabía como sincero. Después de un tiempo, Lin Lichuan obtuvo con éxito la información que quería. Para su deleite, Ring of Sig ahora está en manos de Zhou Ekin. Este resultado hace que Lin Lichuan se relaje un poco. La familia Zhou solo está calificada para mantener el anillo del suspiro, Zhou Z y Zhou Ekin. Si está en manos del primero, entonces no tiene ninguna esperanza de arrebatarlo. Si Zhou Ekin tiene la posibilidad de conspiración. Sin embargo, Zhou Ekin es el pináculo del Morning Star Knives. Junto con el Ring of Sig, es suficiente para hacer frente al Radiant Monk Ning ordinario. La tasa de éxito de la práctica frontal no es grande, así que tenemos que encontrar de otra manera. Mientras los pensamientos giraban, Lin Lichuan se preocupó rápidamente y, de repente, extendió la mano y se secó la cara con suavidad. Lin Lichuan se enfrenta a Gu Yu y Liu Xi en este momento. Las dos chicas no pueden ver el frente. Sin embargo, Zhou Chun, que está uno frente al otro, puede ver con claridad y sus ojos se vuelven redondos de repente. Mostrando una mirada de asombro. Vi que la cara y la piel de Lin Lichuan se derritieron rápidamente como una vela derretida, condensándose en una bola de barro con una superficie irregular, y su apariencia ha sufrido cambios tremendos, convirtiéndose en una cara completamente diferente, pero más joven y hermosa. Al mirar la cara joven que tenía como máximo 20 años, Zhou Chun solo sintió que su mente estaba en blanco y sus ojos estaban llenos de un color increíble. La especulación original de que Mysterious Knig no tiene más de 25 años ya es impactante, pero ahora parece que todavía subestimaron el genio del otro. Es aterrador pensar en el pico del Morning Star Knig de 20 años, e incluso el Radiant Monk Knigs. Por un instante, Zhou Chun se sintió profundamente arrepentido de no poder evitar torturar y decir lo que estaba haciendo Ring of Sick. Ser el objetivo de un enemigo tan potencial es definitivamente algo para la familia Zhou. Wow. Desastre. Sin embargo, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Y lo que sucedió a continuación lo horrorizó aún más. Después de quitarse la bola de barro, Lin Lichuan se volvió para estirar la mano y presionar la bola de barro en su rostro, un toque frío de repente sintió que cubría toda la cara, como si estuviera envuelto en una capa de barro, y se sentía como un sentimiento. Duró más de 10 segundos antes de que el toque frío desapareciera rápidamente. La bola de barro regresó a la mano de Lin Lichuan y fue presionada en su rostro por él. En los ojos horrorizados de Zhou Chun, la bola de barro se desmayó como una corriente de agua, se extendió rápidamente por toda la cara de Lin Lichuan y luego se retorció en una cara muy familiar. Es su propio rostro, exactamente el mismo. Un escalofrío extremo envolvió el corazón de Zhou Chun en un instante. Su tez cambió enormemente, abrió la boca y quiso gritar, pero cuando la palma de Lin Lichuan se cerró repentinamente, su expresión se congeló con un sonido de cacha, su cabeza se inclinó suavemente hacia un lado, el aura se cortó instantáneamente. Tú, ¿por qué lo mataste? Gu Yu se sorprendió por las acciones de Lin Lichuan y dijo rápidamente con ansiedad. No se sentía incómoda por la muerte de Zhou Chun, pero si lo hacía, entonces Lin Lichuan y la familia Zhou realmente se volverían irreconciliables. La familia Zhou definitivamente no dudaría en pedir ayuda a otras familias. Véngate también. En ese momento, incluso si Lin Lichuan tuviera el poder comparable al Radiant Monknig, estaría en un gran problema. Pero en medio de la conversación, cuando vio que el rostro de Lin Lichuan volvía a la cabeza, Gu Yu de repente pareció pellizcarse la garganta y su voz se detuvo abruptamente. Tú, tú, Liu Xi en el costado estaba igualmente sorprendido, señalando a Lin Lichuan, tartamudeando e incapaz de pronunciar una oración completa. Lin Lichuan ignoró la reacción de los dos. Después de pensarlo, se quitó la ropa de Zhou Chun y se la volvió a poner. Las dos chicas se sorprendieron, porque fueron demasiado repentinas y ni siquiera las esquivaron. Observaron con asombro todo el proceso de cambio de ropa de Lin Lichuan. Después de que volvieron a sus sentidos, sus rostros repentinamente se pusieron rojos. Después de todo, eran los descendientes directos de la gran familia. Después de un breve autocontrol perdido, Gu Yu fue el primero en recuperarse. La expresión miró de manera compleja a Lin Lichuan y preguntó en voz baja. ¿Quién diablos eres tú? ¿Por qué quieres hacer esto? Ella no cree que Lin Lichuan sea un consultor de la familia Yao en absoluto. Si la familia Yao tiene la energía para contratar a Radiant Monknig como consultor, no sería una familia de segunda categoría. Lin Lichuan al escuchar esto, de repente lo entendió. Parece que Gu Yu no sabía sobre la familia Zhou y la familia Yao en ese entonces, pero no tenía la intención de explicarlo, solo sacude suavemente la cabeza. Quédate aquí y no te muevas. Después de decir eso, antes de que Gu Yu y Liuzi pudieran reaccionar, salieron directamente, dejando a las dos chicas aturdidas. Durante mucho tiempo, Liuzi volvió a sus sentidos, miró el cadáver en el suelo, miró a Gu Yu con tristeza y dijo. Pequeño Yu, ¿qué haremos ahora? Gu Yu también frunce el ceño con fuerza, reflexiona por un momento y se expresa de repente, camina hacia adelante y busca a tientas por un momento el cadáver de un guardaespaldas en el suelo, y pronto encuentra un teléfono celular.az Shinigami Becoming Stronger capítulo 294. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La forma del cuerpo de Lin Lichuan y Zhou Chun no es muy diferente. Después de ponerse la misma ropa y agregar la máscara del espejo, se ven como otro Zhou Chun que sale del espejo, a menos que sean personas extremadamente familiares, de lo contrario no se darán cuenta. El pasillo fuera del almacén estaba vacío. Los guardias parecían distraídos. Regresaron al primer piso sin obstáculos durante todo el camino. Lin Lichuan vio a dos guardias custodiando ambos lados de la entrada de la escalera. Joven maestro. Al ver salir a Lin Lichuan, los dos guardias se inclinaron apresuradamente para saludar, pero en secreto se preguntaban dónde entraron los dos guardaespaldas que acababan de seguir al joven maestro Chun. Sin embargo, como sus identidades, no están calificados para hacer preguntas. Los dos simplemente volvieron sus mentes y guardaron silencio. Lin Lichuan ni siquiera los miró a los dos, fingiendo ser un rastro de arrogancia, no habló y caminó hacia adelante a pasos agigantados. Aunque su apariencia y tamaño son suficientes para ser falso, su voz es bastante diferente a la de Zhou Chun. Nadie sabe si Zhou Chun había hablado con estos dos guardias cuando entró al suelo, sólo para prevenir en caso de que, es mejor no mostrar tu voz. De regreso al vestíbulo del primer piso, Lin Lichuan miró a su alrededor y luego caminó hacia las escaleras que conducían al segundo piso. Tan pronto como pisé el segundo piso, conocí a un hombre de uniforme. El estilo de su ropa debe ser el personal de Magnificent Objetxia Benlitre Asures. Al ver a Lin Lichuan, el hombre se sorprendió por un momento, y luego, como si estuviera pensando en algo, se apresuró a saludar. Joven maestro Chun. Lin Lichuan lo miró a los ojos y sintió un poco en su corazón. Moviéndose, tosiendo levemente, su voz preguntó un poco vagamente. ¿Dónde está mi papá? Efectivamente, como supuso, el miembro del personal frente a él no está familiarizado con Zhou Chun. Lo escuchó después de su voz, no hubo expresión extraña en absoluto, pero respondió respetuosamente. El patriarca y el anciano están en el estudio en el tercer piso. Llévame. El personal vaciló luego, respondió. Joven maestro Chun, el patriarca acaba de decir que a menos que haya algo muy importante, nadie puede molestar. Tengo cosas muy importantes ahora. P. El personal todavía está esperando preguntas, pero levantaron la cabeza para encontrarse con la mirada fría de Lin Lichuan, su cuerpo se estremeció y finalmente recordó la dominación y brutalidad del rumoreado maestro frente a él. No es un problema tratar a los subordinados. Una persona de buen carácter, por lo que no se atrevió a decir más, asintió rápidamente y se dio la vuelta para liderar el camino. Después de un rato, los dos llegaron a un estudio en el tercer piso. Lin Lichuan le indicó al personal que se fuera, pero él levantó la mano y llamó a la puerta. Adelante. Después de unos segundos de silencio en la habitación, sonó una voz profunda. Lin Lichuan abrió la puerta y entró. Solo hay dos personas en el espacioso y elegante estudio, una tiene unos 40 años y mira al astuto y poderoso hombre de mediana edad, la otra es alta y robusta, de mediana a mayor edad en el medio, muchos hombres con hermosos cabellos se mezclaron en el cabello. Como pilar central de la familia Zhou, Zhou Zeya es conocido por todos en la clase alta del sindicato de Qian Yuan. Lin Lichuan también reconoció de inmediato que el hombre Uafa es Zhou Zey, no solo por él, he visto las fotos de este último, incluso más porque el cuerpo del oponente se ve tranquilo en la superficie, pero de hecho está extremadamente restringido, como un volcán en formación. Al extremo, que estallará en cualquier momento para aniquilar el aura aterradora del enemigo. Solo Radiant Gwang Ning tiene un aura tan poderosa. La identidad de la otra persona también está lista para ser revelada, obviamente el patriarca de la familia Zhou, Zhou Ekin. No te dije, no te molestes si no hay nada importante, Zhou Ekin frunció el ceño y de repente se detuvo en medio de la conversación. Miró a Lin Lichuan de repente. Trae un rastro de duda. Zhou Zeya también volvió la cabeza y lo miró. Con solo una mirada, notó que algo andaba mal y su tez cambió abruptamente. Cuidadoso. Desafortunadamente, fue muy tarde. Antes de que se pudiera escuchar la voz de Zhou Zeya, Lin Lichuan levantó la mano e hizo una acción desgarradora. Una gran cantidad de sustancia blanca extraña salió de sus oídos. Y la boca brota, cubriendo el rostro a una velocidad asombrosa para formar una máscara blanca con líneas rojas. Oyeucicación. En el momento siguiente, Lin Lichuan apareció de repente junto a Zhou Zeya, y la mano extendida arrojó un cuadrado negro del tamaño de un pulgar hacia su pecho. ¡Oh la la! Inumerables bandas de luz en blanco y negro emergen instantáneamente, rodeadas y tragadas por la mirada horrorizada de Zhou Zeya, seguida de una contracción repentina, y desaparecieron con el resplandor. El incidente sucedió tan abruptamente que Zhou Zeya no pudo reaccionar de inmediato. Cuando quiso disparar, Zhou Zeya había desaparecido en su lugar. Al mirar esta escena, el rostro de Zhou Zeya de repente se volvió incomparablemente ceniciento, la silla cacha debajo de él estalló en innumerables pedazos en un instante, y tenía un poder aterrador, como si saliera de la boca. Fue directamente a Lin Lichuan como una bala de cañón. Antes de que llegue la gente, la abundante energía Ki de Peiran golpeó a Lin Lichuan como una inundación. Este último no tuvo miedo. Cuando el grueso Reiatsu estalló, su ropa instantáneamente se convirtió en una túnica negra, pero sin la menor vacilación liberó a Tensa Zangetsu. Ki. La figura de Lin Lichuan desapareció instantáneamente en su lugar, Zhou Zeya, agresivo, falló un golpe, golpeó el suelo con fuerza e inmediatamente escuchó ruidos continuos. Cuando sonó, el piso duro se rompió instantáneamente, y la violenta energía Ki penetró directamente los pisos del tercer y segundo piso, abriendo grandes grietas en el suelo del vestíbulo en el primer piso y luego disipándose lentamente. En este momento, Lin Lichuan había cortado un Kenatsu, rompió el techo a través de un gran agujero y salió corriendo del agujero. La sala de estudio tiene un tamaño limitado, lo que no es propicio para ejercer su estilo de combate de hipervelocidad. Un rayo barrió los objetos magníficos y tesoros celestiales, Lin Lichuan detuvo su figura a la altura de varios cientos de metros, miró hacia abajo y mostró un destello de sonrisa en su rostro. El plan salió muy bien. Aunque el disfraz de la máscara de espejo no pudo esconderse de Zhou Zeya y Zoe Qin, al menos logró acercarse a los dos y dejarlos relajarse por un momento, dándole la oportunidad de usar Caja. Negación sella a Zoe Qin. Ahora Zoe Qin y su Ring of Sig están atrapados en el espacio independiente de Caja Negación. La carta de triunfo más grande de la familia Zhou ha perdido su uso. El próximo oponente a enfrentar es Zhou Zeya, eso es todo. De acuerdo con el uso anterior de Gialdanzo en el festival, Caja Negación probablemente sólo pueda atrapar al caballero estrella de la mañana durante unos 5 minutos. Los ojos de Lin Lichuan brillaron levemente. 5 minutos es suficiente. Contando la medicina de recuperación, su Ayufication sólo puede durar no más de 6 minutos ahora. Si Zhou Zeya no puede ser asesinado durante este periodo, tendrá que irse independientemente de si Zhou He Qin puede salir de la trampa. Estallido. El edificio pico de los objetos magníficos y tesoros celestiales estalló, y la silueta de Zhou Zeya salió de él como un cohete, y se paró a más de 20 metros frente a Lin Lichuan, la tez es sombría como si el agua estuviera a punto de gotear, mirando fijamente Lin Lichuan como si estuviera a punto de matar. La familia Wu realmente buenos medios. El rechinar de dientes de Zhou Zeya es auténtico. En este punto, no podría haber adivinado que Lin Lichuan era el misterioso caballero que recientemente atacó muchas industrias importantes de la familia Zhou, pero nunca pensó que la otra parte podría colarse en objetos magníficos y tesoros celestiales de esta manera. Y los eclipsó. A juzgar por la selección del oponente de Zhou Zeya como el objetivo del ataque furtivo, la familia Wu obviamente ya entendía la existencia del anillo del suspiro, por lo que utilizó algunos medios extraños para eliminar esta amenaza. Te miré con desprecio, no esperaba que pudieras hacer esto, pero incluso sin el anillo del suspiro, sería fácil para mí matarte a este pequeño bastardo. Las frías palabras llenas de intención asesina son como un viento frío que barre el cielo, haciendo que la temperatura del aire parezca bajar mucho. Lin Lichuan permaneció impasible, aparte de cualquier otra cosa, se apresuró descaradamente hacia Zhou Zeya. La oyuficación dura un tiempo limitado, por lo que no tiene tiempo para decir tonterías con el enemigo. Cuando vi esto, Zhou Zeya se enojó más en su pecho y dijo con una sonrisa. Ya que tienes prisa por morir, entonces te cumpliré. Desde el avance de convertirse en un caballero de la luna radiante, nunca ha sido sometido a una vergüenza y humillación extraordinarias como hoy, y su ira casi estalla en su pecho, y está lleno de fuerza cuando ataca. Un sonido sordo y atronador vino de repente de Zhou Zeya dentro del cuerpo. En el siguiente instante, la piel de todo su cuerpo se cubrió con un profundo y oscuro negro dorado a una velocidad asombrosa. Toda la persona se hinchó en un círculo de la nada, bajo el mapeo de la luz solar, como un poderoso y corpulento gigante de oro negro. La aterradora e imponente manera explotó, moviéndose hacia todas las direcciones, extendiéndose rápidamente, provocando violentos vientos muy por encima del cielo, y Zhou Zeya, que se había convertido en una encarnación de gigante de oro negro, le disparó directamente con una palma y mató a Lin Lichuan de frente. Espada picada. La hoja afilada y la palma de lustre metálico negro chocaron entre sí en el cielo, y de repente estalló la penetrante colisión de metales. Las chispas se produjeron antes de que pudieran parpadear. Aplastada. Lin Lichuan y Zhou Zeya temblaron juntos, volando hacia atrás involuntariamente. En el proceso de retirada, Lin Lichuan bajó la espada abruptamente y una gran cantidad de reyatsu se condensó en la espada. Cuando el golpe se convirtió en una enorme energía de espada negra creciente, zumbó, penetrando en el aire como una electricidad violenta. Corte a Zhou Zeya. Hetsuga tenso. Zhou Zeya acababa de recuperarse de la rigidez de la confrontación en este momento, y fue tomado por sorpresa, sólo tuvo tiempo de cruzar los brazos frente a él. Estallido. La silueta negra y dorada cayó desde una gran altura como un meteorito, rompiendo el edificio pico de los objetos magníficos y tesoros celestiales, cayendo dentro del edificio y escuchando el boom por un tiempo el sonido era interminable, y no sabía cuántos las cosas estaban rotas. Sin embargo, en sólo uno o dos segundos, Zhou Zeya salió corriendo del edificio y regresó al cielo, mirando a Lin Lichuan con una expresión osca, con una pizca de horror e incredulidad en sus ojos. En el enfrentamiento de ahora, resultó estar en desventaja. La intención asesina en el corazón de Zhou Zeya se está volviendo cada vez más feroz. Este enemigo joven y potencial debe ser estrangulado lo antes posible, de lo contrario, a medida que continúe creciendo, la familia Zhou probablemente será aniquilada. La batalla estalló de nuevo. El sonido del temblor del mundo se extendió muy lejos, y la batalla entre los dos atrajo rápidamente la atención de la gente en la calle. Tan pronto como sea posible, la batalla entre Lin Lichuan y Zhou Zeya se ubicó a una altura de varios cientos de metros. Pero la fuerte y anormal presión todavía se cierne sobre toda la calle, haciendo que los pechos de las personas rodeadas por esta congestión estén tapados, como si estuvieran presionando una pesada roca. Un pequeño número de trascendentes ha cambiado enormemente de complexión, sólo que la presión posterior es aterradora, ¿qué tan fuerte deberían luchar las dos partes en el cielo? Azshinigami Becoming Stronger 295, Capítulo 295. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Había caos en la calle en este momento, e innumerables personas se apresuraron a huir de las cercanías de Magnificent Objects y Avenlitre Asures por temor a verse involucradas en la batalla. Incluso trascendente es lo mismo. A excepción de un puñado de trascendentes poderosos y autosuficientes, nadie se atreve a permanecer en la poderosa zona de batalla con dos niveles de poder que superan claramente a Morning Star Knives. En un abrir y cerrar de ojos, las bulliciosas calles se deprimieron. Los magníficos objetos y tesoros celestiales esplendorosos y majestuosos originales, debido a las varias destrucciones consecutivas de Lin Lichuan y Zhou Zhe, se han vuelto inestables, y hay rocas y crujidos que caen constantemente. Parece que colapsará en cualquier momento, las personas que están dentro ya han escapado por completo por casualidad, incluidos Guyu y Liuzzi. Las dos chicas huyeron avergonzadas a la intersección a 100 metros de Magnificent Objects y Avenlitre Asures. Simplemente se detuvieron, se volvieron y miraron hacia arriba, mirando estupefactos la feroz batalla en el cielo. Dos caballeros de la luna radiante, Dios mío, no tendré alucinaciones, ¿verdad? Liuzzi abrió la boca de par en par, su rostro estaba lleno de una expresión increíble. Guyu no respondió, solo mirando al cielo sin comprender, una mirada de sorpresa apareció gradualmente en su bonito rostro. Como descendientes directos de la familia Alder, sus conocimientos y vista no son comparables a los de Liuzzi, e inmediatamente reconoció que uno de los dos lados de la batalla mostraba el famoso arte divino Black Gold. Black Gold Divinear es el arte de cultivo secreto de la familia Zou, este es el único, y toda la familia Zou tiene entrenamiento de Black Gold Divinear para el reino de los caballeros de la luna radiante, solo una persona, que es el viejo ancestro Zouze de la familia Zou. En cuanto al oponente de Zouze, no puede ver su rostro claramente porque usa una máscara, pero su figura es muy familiar, y cuando piensa en las acciones anteriores de Lin Lichuan, su identidad es evidente por sí misma. Radiant Monk Nigg, resultó ser Radiant Monk Nigg. Guyu murmuró para sí mismo en voz baja. Por un tiempo, sentí que toda mi persona estaba en trance, y su corazón estaba lleno de dificultad para describir la conmoción. Estallido. 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 Las violentas ondas de aire casi llenaron cada centímetro de espacio a 100 metros de Lin Lichuan y Zouze, y el sonido era un hilo sin fin. El cuerpo de Zouze, que ejecuta Black Gold Divinear a plena capacidad, es varias veces más duro que la aleación de alta resistencia. El corte de Lin Lichuan cayó sobre él, dejando solo una cicatriz invisible. Sin embargo, en comparación con la defensa indestructible, la velocidad de Zouze es muy inferior. Frente a Lin Lichuan, quien ha fortalecido enormemente la velocidad de movimiento y la capacidad de reacción con tensa Zangetsu, parece que solo puede ser derrotado. Desde el exterior, la imagen residual dejada por el movimiento de alta velocidad de Lin Lichuan casi sumergió a Zouze. Numerosas chispas deslumbrantes explotaron en la superficie del cuerpo de este último. La espada y el cuerpo de oro negro estaban casi conectados a la colisión de metal que estalló. En una sola pieza. Después de que la batalla duró dos minutos, la superficie del cuerpo de Zouze se ha convertido en picaduras, con pequeñas cicatrices en todo el cuerpo, y algunos de los huecos más profundos incluso tienen un líquido marrón oscuro como el hierro fundido que fluye. La sangre de este tipo realmente se ha vuelto como hierro fundido. Lin Lichuan se quedó sin palabras en secreto mientras observaba esta escena. Y la defensa también es aterradora, y me han cortado al menos mil veces desde hace un momento, y todavía es como una buena persona. Lo único en Zouze las heridas sangrantes todavía quedan de Hetsuga Tenso. De acuerdo con la situación actual, si quieres matarlo, al menos debes golpear a cientos de Hetsuga Tenso. Sin embargo, incluso si Lin Lichuan está drenado, no se puede usar por cientos. Recuerde que Hetsuga Tenso está aquí. Ahora finalmente comprende profundamente la dificultad del Radiant Monkning promovido por Bode y Refining Martial Path. Al mismo tiempo, cuando Lin Lichuan se sintió impotente, el corazón afligido de Zouze casi alcanzó su cúspide. Desde el comienzo de la batalla, ha sido reprimido y golpeado. Hay muy pocos contraataques. La velocidad de movimiento del oponente era tan rápida que tuvo que soportar una docena de ataques cada segundo. Aunque las heridas que sufrió fueron insignificantes, su sentimiento de terquedad lo volvió casi loco. Ha pasado mucho tiempo desde que nadie se atrevió a jugar conmigo así, maldito niño. Zouze rugió de repente, y de repente hubo una deslumbrante luz roja en su cuerpo, corpulento y robusto. El ojo desnudo del cuerpo se encogió en un círculo, de más de tres metros a menos de dos metros. El brillo de la luz roja se debilitó rápidamente y finalmente se convirtió en una capa carmesí en el cuerpo de Zouze. Parecía un soldador caliente, pero no emitía calor. Evidentemente, se perdió toda la energía. La fuga se condensa dentro del cuerpo. Después del cambio de forma del cuerpo, la velocidad de Zouze de repente se volvió mucho más rápida. Aunque todavía no era tan bueno como Lin Lichuan, ya no era una situación de paliza pasiva. Después de docenas de rondas de lucha, Lin Lichuan golpeó a Zouze con un puñetazo, amortiguó y ya estaba levemente herido. Sin embargo, su revés Kokurigatotsu también hizo que Zouze sufriera mucho. Hubo una herida no superficial en su pecho por un instante, y la sangre roja fluía hacia abajo. Así que así es, sacrificando la defensa por la velocidad. Lin Lichuan ajustó su respiración, los ojos brillaron con un brillo brillante. Zouze no sabe que su poder tiene un límite de duración, por lo que la elección de cambiar el estilo de lucha es muy razonable. Sin embargo, para él, Zouze ahora es mejor que el hueso difícil de manejar en este momento. Mucho más. Mientras los pensamientos giran, Lin Lichuan ya tenía un plan. Su figura de repente se volvió borrosa y se dividió en cuatro. Las cuatro siluetas brillaron en diferentes direcciones para rodear a Zouze, luego golpeó su espada y cortó al mismo tiempo. Salga de Hetsuga tenso. Cuatro enormes energías de espada negra con una nitidez incomparable salieron zumbando, atacando a Zouze como una flecha de la cuerda. Broquel fue derrotado por este movimiento. Frente a los cuatro ataques simultáneos y bloqueando la enorme energía de la espada negra en todas las direcciones, Zouze instantáneamente mostró una expresión solemne en su rostro, cruzó los brazos con decisión y enfrentó la energía de la espada por delante. Pegar. Dado que es imposible de esquivar, entonces toma la iniciativa de resistir firmemente a uno de ellos, que es mejor que ser atacado por cuatro energías de espada simultáneamente. Esta forma de afrontar la situación es un poco inesperada para Lin Lichuan. Afortunadamente, no tenía la intención de derrotar a Zouze con esto. Usó este movimiento para ganar tiempo para liberar a Kid. Ahora sin la menor vacilación, el aumento de sonido. Muros de arena de hierro, una pagoda sacerdotal, luciérnagas blindadas resplandecientes. De pie, en silencio hasta el final. Bakud 75. Gochtekan. Con un encantamiento bajó cuando el sonido cayó, cinco pilares en forma de diamante aparecieron de la nada sobre la cabeza de Zouze. Cayendo del cielo, un cono de hierro en forma de diamante con una altura de 7 u 80 metros, lo golpeó como un meteoro y lo derribó desde una gran altura. En el piso, hubo una repentina explosión de humo y polvo. Mirando fijamente, Zouze se acostó en el suelo, y los conos de los cinco enormes pilares de hierro se presionaron en sus extremidades y en la parte posterior de su cabeza. Además de su propio peso, los enormes pilares de hierro también llevaban una extraña energía de su presión, por lo que Zouze no pudo liberarse por un tiempo. El poder de Kid es proporcional a su número, cuanto mayor es el número, más fuerte es el poder, al principio Bakud 61. Rikujik podría encarcelar al Pico Morning Stark Nigg, y Bakud 75. Gochtekan es mucho más alto que Rikujik con más de 10 números, el poder es indudablemente más fuerte varias veces, además Lin Lichuan, ya sea el nivel Riatsu o el nivel Kid, es un nivel más alto que ese en ese momento. En este momento, se muestra Gochtekan, el poder es incomparable, incluso Radiant Monk Niggas. No puede liberarse fácilmente. Mientras Zouze estaba aprisionado por lo imposible de mover, Lin Lichuan balanceó su espada uno tras otro, uno tras otro, cortó a Hetsuga Tensh, la enorme energía de la espada negra creciente se estrelló desde el cielo uno tras otro como un meteoro. Cayó pesadamente sobre Zouze de una manera violenta e imponente. El boom que sacudió al mundo estalló repentina y continuamente. Las personas que vieron la batalla a lo lejos parecían estúpidas. La expresión se quedó mirando fijamente, una tras otra, la energía de la espada entintada, que se estrelló contra el suelo, provocando innumerables lodos y rocas, provocando olas violentas, como una montaña temblando de terremoto. Puedo sentir el suelo bajo mis pies, temblando constantemente a través de miles de metros de distancia. Este, es el caballero de la luna radiante, murmuró Guiyu para sí mismo con los ojos muy abiertos, los ojos llenos de inexplicable conmoción. A pesar de que está muy alejada, puede sentir claramente el aura aterradora contenida en una tras otra energía de espada negra, lo que hace que la gente tiemble desde el fondo de sus corazones. Si cambias a ti mismo, tal vez incluso una energía de espada negra. Si no puedes resistirte, esparcirá cenizas y humo. A los ojos horrorizados de todos, Lin Lichuan cortó más de 40 jetsuga tenso antes de detenerse. Aparte de tomar la medicina de recuperación por un corto tiempo, casi no hubo descanso. Lin Lichuan respiró hondo, calmó su respiración corta, agitó su espada y provocó un huracán, soplando el humo y el polvo en la calle de abajo, revelando la situación en el interior. Cinco enormes pilares de hierro han desaparecido. De hecho, poco después del ataque de Lin Lichuan, Zouze rompió el encarcelamiento de Gochtekan y rompió todos los conos de hierro. Sin embargo, uno tras otro, jetsuga tenso cayó del cielo, pero no se levantó en absoluto. Con energía extra, toda la persona sigue hundiéndose en el suelo bajo los golpes. Mirando a los ojos, hay un enorme agujero profundo en el medio de la calle, y Zouze está ubicado en el medio del agujero profundo. Toda la persona está profundamente hundida en la tierra y casi enterrada en ella. En este momento, ha vuelto a cambiar a la forma de Black Gold Giant al principio, y el rojo en la superficie del cuerpo ha desaparecido. Obviamente, para resistir el combo de jetsuga tensh, se ha convertido de nuevo a una forma de poder más defensiva. Pero aún así, la apariencia de Zouze en este momento es muy miserable. Hay innumerables heridas grandes y pequeñas en todo su cuerpo. La sangre fluye y la herida más grave está en su costado. Sangriento y ensangrentado, casi se corta la cintura por la mitad. Además, en comparación con hace un momento, el oro negro de su cuerpo se ha vuelto extremadamente sombrío, como si estuviera cubierto con una capa de gris. Tos-tos. Junto con una tos violenta, una gran cantidad de sangre sale a borbotones de la boca de Zouze, hacia un radiante que puede controlar su cuerpo finamente. Para el artista marcial Monk Nick Realm, el significado de esta lesión es evidente. Lin Lichuan aterrizó lentamente desde una gran altura. En el momento en que aterrizó, la máscara de Kacha en su rostro se abrió y se convirtió en fragmentos blancos esparcidos por el suelo. El combo de alta velocidad jetsuga tensh vació todo su reyatsu, e incluso el ojouficante Kation se liberó automáticamente por adelantado. En este momento, su fuerza de batalla no se guardó. De hecho, si Zouze no puede ser resuelto por el ataque en este momento, él será el próximo en huir. Haz Shinigami Becoming Stronger 296, Capítulo 296. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El gran grupo de sangre empapado debajo de Zouze. El color marrón oscuro desde el principio cambió gradualmente a rojo brillante, y el oro negro de su cuerpo se desvaneció gradualmente. No pasó mucho tiempo para que Zouze arrojara una gran nube de sangre entre su boca y nariz, y su cuerpo de repente se contrajo unas cuantas veces. A pesar de que estaba inmóvil, sus ojos rápidamente perdieron la mirada. La existencia ordinaria del digno pilar central de la familia Zou, el incomparablemente poderoso Radiant Monknig, se tragó el aliento en la calle a la vista. Todo alrededor de un pedazo de absoluto silencio. Las personas que se escondieron en la oscuridad viendo esta escena quedaron atónitas en su lugar, sintiéndose en un sueño, sin palabras por un tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado que el sindicato de Qian Yuan, o toda la parte sur del continente, no ha visto a un caballero de la luna radiante muerto en la guerra, pero ahora ha aparecido uno ante sus ojos? Durante un tiempo, un solo pensamiento surgió en los ojos de todos los que vieron esta escena. La alianza está a punto de cambiar. Entre los muchos espectadores, Guyu y Liuzi son los pocos más cercanos al lugar de la batalla. Después de que se levantó el Lin Lichu a Nolloufication, las dos chicas inmediatamente vieron la cara real debajo de la máscara rota de este último. El rostro extremadamente joven de repente los dejó a los dos aturdidos. Cuando vieron que el rostro de Lin Lichuan se convirtió en Zhou Chun, Guyu y Liuzi supieron que Lin Lichuan podría haber disfrazado su apariencia antes. En ese momento, se sintieron un poco aliviados. Después de todo, el caballero de la luna radiante de unos 20 años es realmente inimaginable, y no esperaba que el verdadero rostro de este último fuera más joven que el pretendido. Una serie de incidentes han conmocionado a las dos chicas hasta el punto de dejar la cabeza en blanco, completamente incapaces de pensar. En el medio de la calle, Lin Lichuan estaba decidido a mirar a Zhou Zhe, hasta que este último perdió el aliento, retiró la mirada, giró la cabeza y miró a su alrededor, su mirada se posó en Guyu y Liuzi. Después de una pequeña pausa, asintió suavemente con la cabeza hacia los dos, y luego se precipitó hacia el cielo como un cohete, voló hacia la distancia y pronto desapareció al final del cielo. Solo más de 10 segundos después de que Lin Lichuan se fuera, Magnificent Objects y Abenlitre Asures repentinamente estallaron en una silueta con un rayo. Es Zouekin quien fue sellado en una dimensión alternativa por Lin Lichuan con caja negación. Su expresión miró a su alrededor con asombro, y pronto encontró a Zhou Zhe acostado en un pozo inmóvil. Toda la persona de repente se quedó en su lugar como si hubiera sido golpeada por un rayo, y la superficie gradualmente pareció difícil de expresarse. Después de un largo tiempo, Zouekin saltó repentinamente, se acercó al lado de Zhou Zhe, se puso en cuclillas y revisó cuidadosamente, y confirmó que las cosas realmente se habían puesto tan mal como imaginaba, su rostro repentinamente u, se puso mortalmente pálido. ¿Por qué, cómo es posible, el viejo ancestro resultó ser? Las manos de Zhou Zouekin no pudieron evitar temblar, mostrando cuán aterrorizado estaba su corazón. Después de un tiempo, de repente se despertó, miró hacia arriba y miró a su alrededor, buscando al hombre que mató a su viejo ancestro, pero sus ojos de repente vieron la silueta de Gu Yu en la distancia. La pequeña perra de la familia Gu. El momento de la cara de Zhou Zouekin emerge con una fuerte intención de matar, emitió un rugido de sonido lleno de ira, la voz en el momento, ha sido a través de varios cientos de metros, apareció frente a Gu Yu y la agarró con las manos. El ataque de un caballero de la estrella de la mañana en la cima con ira, naturalmente, no es algo que Gu Yu, que es un trascendente de rango oro, pueda resistir y esquivar. La cara de la niña se desvaneció en un instante, y solo pudo ver la palma de la mano de Zhou Zouekin doblada en un gancho para agarrar su cuello. Tan pronto como estuvo a punto de tener éxito, la cara de Zhou Zouekin cambió repentinamente, y su cuerpo delantero de repente se detuvo como si estuviera en contra del principio de inercia, y luego se retiró bruscamente, y en un abrir y cerrar de ojos se retiró a más de diez metros de distancia. En su ubicación original, una silueta alta apareció de repente en silencio. Del horror volvió a sus sentidos, después de que Gu Yu vio la figura familiar de pie frente a él, no pudo evitar gritar sorprendido. ¡Papá! Gu Shiongfei se volvió. Miré hacia mi hija, miré de arriba a abajo durante un rato y vi que no estaba herida, y su rostro tenso se sintió un poco aliviado. Ella le dio unas palmaditas en los hombros como si la tranquilizara, y miró a Zhou Zouekin con frialdad, dijo con frialdad. ¡Zouekin, realmente estás mejorando y mejorando! El digno patriarca de la familia Zhou realmente disparó a un joven, y no perderá la cara de la familia si se contagia. Zhou Zouekin miró a Gu Shiongfei con ojos rojos, con venas azules en la frente. Las raíces están floreciendo, escuchando este rechinar de dientes con autenticidad. Gu Shiongfei, tu familia Gu has hecho un buen trabajo. A partir de hoy, la familia Zhou y tu familia Gu no están en desacuerdo contigo. Gu Shiongfei frunció el ceño ligeramente y dijo con frialdad. Lo he dicho muchas veces, esa persona no tiene nada que ver con la familia Gu. Gu. Al ver a Zhou Zouekin escuchar esto, solo se burló, los ojos de Gu Shiongfei se enfriaron gradualmente y dijo en voz baja. ¡Zouekin, usa tu cabeza para pensar con cuidado! Si este asunto realmente lo hace nuestra familia Gu, ¿hay alguna necesidad de mentir? ¿Tú ahora? Tan pronto como salió esta palabra, Zhou Zouekin inmediatamente comenzó y expresó su enojo. Poco a poco desapareció, volviéndose del color del pensamiento. Después de todo, es el jefe de un clan quien está a cargo de la digna familia mayor. Después de calmarse, Zhou Zouekin rápidamente se dio cuenta de que Gu Shiongfei tenía razón. Si este asunto fue realmente planeado por la familia Gu detrás, entonces fue un asesinato exitoso. Después de la muerte de Old Ancestor, Gu Family no tiene por qué negar más. Debes saber que el padre de Gu Shiongfei también es el caballero de la luna radiante, además de ese misterioso caballero, la fuerza actual de la familia Gu tiene la ventaja absoluta sobre la familia Zhou. Digni Fied está atacando a la familia Zhou, no hay necesidad de cubrirse. En otras palabras, ese misterioso caballero no tiene nada que ver con la familia Gu. Es solo que Zhou Zouekin realmente no puede entender, cuando la familia Zhou ofendió a un caballero de la luna radiante y causó que el oponente atacara tanto a la familia Zhou, e incluso el viejo ancestro murió en las manos del oponente. Al observar el cambio en la actitud de Zhou Zouekin, Gu Shiongfei resopló con frialdad, hizo una pausa y continuó. Por el bien de la familia mayor de la misma alianza, Zhou Zouekin, y mucho menos no te lo recordé. Hace solo dos meses, Broquel del imperio Tania murió. Fue una muerte extinta cuando anunció la supresión de los rebeldes, pero ¿cuál es la situación real? Esta frase cayó en los oídos de Zhou Zouekin, de repente conmocionó su cuerpo y rápidamente mostró una mirada aterrorizada en su rostro. Sabía la noticia de la muerte de Broquel, pero no la relacionó con la situación frente a él por un tiempo. En este momento, cuando Gu Shiongfei se despertó, un pensamiento impactante pasó por su mente. Isla Black Flame. ¿Es posible que esos viejos lo hicieran? Pensando en esto, Zhou Zouekin no pudo quedarse más, allí ignoró a Gu Shiongfei y a los demás. Se dio la vuelta y fue al pozo profundo para levantar el cuerpo de Zhou Zouze, y luego se elevó hacia el cielo. Hacia la familia voló muy rápido en la dirección de. Si la gente de Black Flame Island realmente lo hizo, entonces el asunto no ha terminado esta vez y debe prepararse para ello esta mañana. Al ver desaparecer la silueta de Zhou Zouekin al final del cielo, el color desdeñoso en el rostro de Gu Shiongfei se desvaneció. Si no fuera por el conflicto entre la familia Gu y la familia Zhou, es muy probable que la mente maestra oculta se aprovechara de la mente maestra oculta, por lo que no le recordaría a Zhou Zouekin específicamente que ver el declive de la familia Zhou con un el ojo frío está más en línea con los intereses de la familia Gu. Pero incluso si esta vez la familia Zhou puede sobrevivir esta vez, saldrá muy mal. Esos negocios familiares lo serán, eso es todo. La muerte de Zhou Zouekin es un gran golpe para ellos. Gu Shiongfei pensó para sí mismo. Sin embargo, la familia Zhou ha estado actuando cada vez más arrogante y arrogante en los últimos años. Es hora de que la primera familia mayor tome asiento. Volvió a sus sentidos de la meditación Gu Shiongfei miró a la confundida hija a su lado y dijo gentilmente. Vámonos, regresemos primero, y me contarás más sobre la situación en este momento. Gu Yu asintió con la cabeza, mira de nuevo después de ver la dirección en la que Lin Lichuan se fue, Liu Ziyi y Liu Ziyi siguieron a Gu Shiongfei para irse. Cuando Zhou Zouekin y Gu Shiongfei se fueron uno tras otro, también se fueron varias auras poderosas que acechaban en la oscuridad. Todas estas son potencias de K'nik Rang atraídas por la batalla entre Lin Lichuan y Zhou Zhe. Después de todo, la ciudad de Jinsu es la capital del sindicato de Qianyuan. Hay innumerables potencias. Llegaron a la escena desde el comienzo de la batalla. Solo viendo que los dos lados de la batalla son dos caballeros de la luna radiante, uno de los cuales es el viejo ancestro de la familia Zhou, esto no se apresuró a detenerlo. Cuando Lin Lichuan mata a Zhou Zhe, estas personas tienen aún más miedo de presentarse. La calle volvió a la calma en un abrir y cerrar de ojos, dejando un rostro desolado. De vuelta a la familia Yao, Lin Lichuan acaba de entrar al patio de la mansión y vio a Yao Shen caminar rápidamente. Al ver a Lin Lichuan, Yao Shen se quedó atónito por un momento, y luego dijo rápidamente. Señor, he recibido noticias de que Magnificent Objet Xieven Litre Asures tiene a Radiant Mung Ning peleando. Lin Lichuan agitó la mano para interrumpirlo, diciendo. Somos yo y Zhou Zhe, ya lo he matado. Esta noticia es demasiado impactante, Yao Shen. La expresión estuvo estancada durante 4 o 5 segundos antes de reaccionar repentinamente, tartamudeando. ¿Zhou y Zhou Zhe están muertos? Sí. Lin Lichuan puede entender que Yao Shen Zhou Zhe es un enemigo engañoso. De hecho, si las cosas no fueran por el inteligente desarrollo de hoy, podría no haber matado a Zhou Zhe tan fácilmente. Al escuchar las palabras de confirmación de Lin Lichuan nuevamente, Yao Shen no pudo evitar mostrar una conmoción y asombro incontrolables. Por supuesto, no sospecharía que Lin Lichuan mintiera, pero no esperaba que este último simplemente se fuera. Una vez, mató a Zhou Zhe directamente. Debes saber que hace mediodía esperaban destruir los objetos magníficos y los tesoros celestiales a última hora de esta noche, pero ahora incluso han completado su objetivo final. Después del shock, hubo un éxtasis incontrolable. Zhou Zhe está muerto, la hoja más afilada que cuelga de la cabeza de la familia Yao desaparece, la familia Yao ya no tiene que mirar la cara de la familia Zhou, y Yao Qian y Yao Bin, los dos tíos, también pueden regresar al sindicato Qian Yuan. Gracias por su arduo trabajo, señor, tómese un descanso primero, les diré al tío Qian y al tío Bin las buenas noticias. Reprimir a la fuerza el éxtasis en mi corazón, Yao Shen dijo ligeramente con entusiasmo, y cuando terminó de hablar, levantó la mano para llamar. Lin Lichuan agitó la mano para indicarle que esperara y dijo con voz profunda. Aunque Zhou Zhe está muerto, Zhou Ekin todavía está allí y todavía tiene el anillo del suspiro en la mano. Es difícil para mí resolverlo. El. Anillo de suspiro. Yao Shen respiró hondo. Naturalmente, ha oído hablar de esta arma definitiva contra Knix. Incluso Radiant Monk Knix se encuentra con una retirada estratégica. Pensando en esto, Yao Shen miró hacia Lin Lichuan y la mirada se volvió cada vez más asombrada. Con Rin Kofsig, ¿cómo mató Lin Lichuan a Zhou Zhe? Sacudiendo la cabeza, Yao Shen condensó sus pensamientos que lo distraían y volvió su atención a lo que tenía frente a él. Ahora no es el momento de pensar en esto, la familia Zhou ha sufrido una pérdida tan grande ahora, y nunca la dejará ir, y tal vez hayan adivinado que era la mano de Black Flame Island, y probablemente lo enfrentarán la próxima venganza del rayo de la familia Zhou. Debe estar preparado temprano. Los pensamientos están girando, Yao Shen asintió y dijo. Entiendo, señor, les explicaré los detalles al tío Qian y al tío Bin. Si no pasa nada, deberían poder apresurarse en dos días. Ven a la ciudad de Jinsu. Haz Shinigami Becoming Stronger capítulo 297. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La próspera calle Luove y en el pasado estaba bloqueada. Las entradas en ambos extremos estaban custodiadas por soldados. Las armas negras y brillantes en la cintura advertían a los peatones que no se acercaran. De vez en cuando, podemos ver algunas figuras bien vestidas y obviamente no de bajo perfil cruzando el cordón y entrando en la calle Luove y acompañadas de oficiales militares. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, sería difícil para mí creer esta situación. Yuan Yi estaba decidido a mirar la horrible escena que tenía ante él, y no pudo evitar suspirar. Volviendo la cabeza hacia el amigo con uniforme de oficial que estaba a su lado y dijo. Aunque toda la calle Luove y estaba bloqueada, el único lugar que resultó realmente dañado fue la calle donde se encontraba Magnificent Objetia Benlitre Asures. El área de la calle tenía unos 100 metros de largo e incluso había un centro profundo en el medio. Un pozo profundo de 5 o 6 metros con un diámetro de más de 20 metros, y los objetos magníficos y tesoros celestiales más gravemente afectados se han convertido en ruinas, y el esplendor y majestuosidad del pasado se puede ver vagamente en los escombros del suelo. Pero lo más sorprendente es que la zona de la calle de 100 metros de largo está sumamente dañada, como si hubiera sido golpeada por un meteorito cayendo del cielo, pero la calle a 100 metros de distancia es casi nada que daño, como si hubiera un invisible límite que separa el lugar de la batalla de manera completamente diferente. Esta extraña situación sorprendió a Yuan Hie. Al escuchar esto, la expresión del oficial es compleja y auténtica. El poder de Radiant Nguyen Knig está más allá de nuestras conjeturas. Yuan Hie lo miró y dijo con una sonrisa. Viejo Yan, tienes 27 años este año y ya eres un artista marcial Gold Peac. Estás a solo un paso de Knigs. Generación más joven de la alianza. No sé cuántas personas te envidian. Talento, la probabilidad de poner un pie en el reino de los caballeros de la luna radiante en el futuro no es baja. El consuelo de mi amigo le dio al oficial una sonrisa irónica. Sacudiendo la cabeza dijo. Puedo ser ascendido al reino de los caballeros de la luna radiante antes de los 100 años. Afortunadamente, en comparación con el genio que mató a Zouze y fue ascendido a caballero de la luna radiante con menos de 20 años, no es diferente de la luz de los granos de arroz y el brillo del sol y la luna. Eso no es lo mismo, esa persona es un malhechor. Yuan Hie dijo secamente después de unos segundos de silencio. En la feroz batalla de hace dos días, muchas personas vieron el verdadero rostro del misterioso caballero que mató a Zouze. Después de la investigación, se descubrió que el verdadero nombre del hombre era Lin Lichuan, del Imperio Tania, y trabajaba para la trascendente organización oficial del Imperio. Niggusson, quien más tarde fue incriminado por la policía secreta imperial y secretamente buscado y dejado a Black Flame Island, ahora es el líder de influencia más grande de Black Flame Island en Seireite. Se informa que se involucró en el motín del Festival Tania Empire hace dos meses. Esta serie de experiencias e identidades sorprendió a innumerables investigadores, pero lo que es más impactante es la edad de Lin Lichuan, que tiene menos de 20 años. Esta información provocó un gran revuelo en el sindicato de Qian Yuan. Las grandes familias adineradas se arriesgaron a exponerse y utilizaron las líneas ocultas escondidas dentro del Imperio Tania para realizar investigaciones, y las noticias que regresaron confirmaron la precisión de esta inteligencia. Durante un tiempo, todas las familias ricas de la alianza, incluida la familia Zhou, cayeron en un extraño silencio. Si un caballero de la luna radiante sólo está cansado, entonces un caballero de la luna radiante de menos de 20 años es aterrador. A partir de la información recopilada de la investigación, Lin Lichuan no tiene ninguna influencia detrás de él para apoyarlo y cultivarlo, incluso si el Consejo Black Flame y él son sólo una relación de cooperación, en otras palabras, confía en su talento todo el tiempo. Al crecer hasta donde está hoy, el significado detrás de esto es evidente. En el futuro, mientras Lin Lichuan no caiga y crezca sin problemas, es imposible decir que la parte sur del continente será un caballero del sol radiante después de 100 años. Qué genio, si no puede ser destruido ahora, entonces no debe ser un enemigo. Después de confirmar la autenticidad de la información, la gran familia que originalmente comenzó a moverse se calmó de inmediato, mientras que la familia Zhou fue empujada a la cúspide de la tormenta. Ahora los ojos de toda la alianza se centran en la familia Zhou y la familia Yao. Está bien, no me consueles, sólo suspiró de emoción. El oficial se rió levemente, sus ojos recuperaron la firmeza y siguió. ¿Cuál es el plan de la familia? ¿Qué otros planes hay? Y sólo observe los cambios. Yuan Hei se frotó la nariz, cuatro familias mayores, nosotros la familia Yuan expresamos una posición neutral desde el principio y dejamos en claro que este asunto no se mezclará. No importa cómo evolucionen las cosas, no estaremos involucrados. De hecho, la familia Wu y la familia Zhou nunca se ha tratado entre sí. Ahora están esperando para ver las bromas de la familia Zhou. Si tienen la oportunidad, todavía tienen que comer algo. Es la familia Cardan quien ha estado actuando de manera extraña recientemente y parece tener algo que hacer. Con la familia Zhou. El oficial reflexionó por un momento, reflexionó y luego dijo. La familia Cardan se ha debilitado en los últimos años. Las cuatro familias mayores ocupa el último lugar, y hay leves señales de ser superadas por los siguientes gigantes de primera clase, y desde los jóvenes generación de la familia Cardan después de que el mejor Eman Cardan murió en la batalla por la Federación de la Corona Blanca, la familia Cardan cayó en un estado de fracaso y no surgieron herederos sobresalientes que valga la pena esperar. Ahora cuentan con el apoyo del patriarca Adrián. Lejos, la familia Cardan probablemente será declive, ¿es posible que necesiten desesperadamente una oportunidad para revivir a la familia? Hablando de eso, el oficial dijo que se detuvo un poco, y Yuan He inmediatamente entendió lo que quería decir, frunciendo el ceño y preguntando ¿Quieres decir que la familia Cardan ayudará a la familia Zhou? No es una ayuda, sino una transacción. Si el pago de la familia Zhou es lo suficientemente generoso, es posible que la familia Cardan no pueda ayudar, después de todo. Un cierto precio, puede que no sea posible resolver el oponente. Yuan He sonrió y dijo, el riesgo es demasiado alto. En caso de que no se resuelva, la familia Cardan también estará implicada por la familia Zhou. ¿Cómo no pagar el precio si quiere cosechar? El oficial dijo sin rodeos. A continuación, veamos cómo se mueve la familia Zhou. ¿Y si la familia Cardan se unirá a la batalla? Para ser honesto, realmente lo espero con ansias. Yuan He se complació con la desgracia de otras personas y se rió. La acción de la familia Yao es muy eficiente. Después de la batalla con Zhou Zhe, Yao Qian y Yao Bin llegaron a la ciudad de Jin Su a la tarde siguiente. Su E también lo siguió. ¿Cuánto tiempo sin verte, amiguito? En el vestíbulo de la mansión de la familia Yao, Su E con el cabello pálido y vicisitudes de la vida está sentada en una silla de mimbre, de rodillas como siempre, cubierta con una suave manta para las rodillas, miró hacia Lin Lichuan con una suave sonrisa. Aunque he hecho todo lo posible por sobreestimar tus habilidades, tu habilidad para actuar está mucho más allá de mis expectativas. Su E exclamó. Desde el momento en que dejaste Black Flame Island hasta el presente. En tres meses, has matado a Brokelly Zhou Zhe uno tras otro y has concluido con éxito el trato entre nosotros. Me gustaría expresarte mi profunda gratitud por esto. Lin Lichuan parecía tranquilo. Solo asintió levemente y no respondió, sabía que Su E debía tener algo que seguir. Efectivamente, Su E continuó. Pero me temo que seguiré molestándote. Haz Shinigami Becoming Stronger capítulo 298. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La transacción entre Lin Lichuan y el consejo de Black Flame fue recompensada con el poder de Black Flame Island y una gran cantidad de piedra de meteorito para ayudarlos a matar a Brokelly Zhou Zhe. Ahora Perfeccion ha logrado este objetivo, por lo que la transacción entre las dos partes es en realidad. La carga ha terminado. Pero incluso si Zhou Zhe muere, la situación actual de la familia Yao todavía no es suficiente para dejarlo ir. La familia Zhou dirigida por Zhou Ekin todavía es una montaña antes de Yokogaki. Solo cuando se derrumbe, la familia Yao podrá realmente marcar el comienzo de una oportunidad para crecer, y Black Flame Kounzil ya no tendrá que preocuparse por el regreso de la familia Zhou en un remolino de polvo. Lin Lichuan había pensado en esto mucho antes de comenzar a tratar con Zhou Zhe, por lo que cuando Su E le pidió que continuara ayudando, no se sorprendió. Creo que tú también lo has adivinado. Mirando la expresión plana de Lin Lichuan, los ojos de Su E brillaron con admiración, dijo lentamente. Zhou Zhe está muerto, pero Zhou Ekin todavía. Ahora, solo matándolo puede la familia Zhou ser realmente derrotada. Pero Zhou Ekin tiene el anillo del suspiro en su mano, no estoy seguro de matarlo. Lin Lichuan habla con franqueza. Según Lu Kiu, el efecto de la energía encarceladora de Rink of Sig también es efectivo para Radiant Nguyen Knik, que puede reducir la fuerza de Radiant Nguyen Knik de nivel 26 al menos a la mitad. En este caso, no está seguro de poder estar en Oyo Ufication. Mata a Zhou Ekin mientras dure. Es cierto que el efecto limitante del anillo del suspiro sobre Radiant Nguyen Knik no debe subestimarse, pero si tu poder puede llegar más lejos, la confrontación debería ser mucho más fácil. Su E dijo profundamente. Mientras hablaba, sacó una exquisita caja de madera de su cuerpo, la puso sobre la mesa de café y la empujó hacia Lin Lichuan, este último echó un vistazo, pero dentro había un cristal de meteorito brillante y translúcido del tamaño de un ojo de dragón. La superficie del cristal brilla con un resplandor fascinante, tanto en color como en calidad, mucho mejor que cualquier cristal de meteorito que haya visto antes. Este cristal de meteorito concentrado de alta pureza fue comercializado por un invitado distinguido del área central continental. La teoría del valor por sí sola definitivamente excede cientos de caties de piedra de meteorito ordinaria. Su E road. Después de escuchar estas palabras, por alguna razón, Lin Lichuan de repente mostró una hermosa cara como una muñeca de cerámica en su mente, soltó. Lu Q. Su E quedé desconcertado por un momento, miré de arriba a abajo a Lin Lichuan un par de veces, y con sorpresa dije. No esperaba que mi pequeño amigo conociera a la señorita Lu. La identidad de Lu Q. es de alto secreto en el sindicato de Qian Yuan, solo Zhou la alta dirección de familia sabía que pudo conocer a Lu Q. por casualidad. Pensando en esa chica gentil, elegante y engreída, una extraña expresión cruzó el rostro de Lin Lichuan. Lu Q. proviene del área central del continente. No es difícil de adivinar. Las personas que pueden describir a la familia Zhou en ese tono, buscan en todo el sur del continente, pero no pueden encontrar a una persona. Solo algunas personas que heredaron la influencia antigua del área central del continente tienen tal confianza. Con firmeza, Lin Lichuan volvió su atención al cristal de meteorito en su mano. Su E dijo claramente, pero quiero saber que a cambio de tal cristal de meteorito, el precio debe ser alto. Desde este punto de vista, su sinceridad es plena. Por otro lado, también demuestra que Su E ha adivinado que su fuerza ha aumentado tan rápidamente, y debe ser inseparable de la piedra de meteorito. Pero hoy es diferente. Ahora Lin Lichuan tiene suficiente fuerza, incluso si la gente conoce este secreto, no importa. Realmente hay pocas personas que se atrevan a espiar el secreto de un caballero de la luna radiante. Moviendo el cristal de meteorito en su mano, Lin Lichuan reflexionó por un momento y pronto se preocupó. ¿La familia Zhou también encontrará un ayudante? Su E pensó por un momento, reflexionó y luego dijo. La familia Zhou quiere romper el juego, excepto por pedir ayuda a otra familia mayor. No hay otra manera. La familia Gu y la familia Zhou se convierten en enemigos. No está mal si no golpea a una persona cuando está deprimida. Ciertamente no la ayudarán. La familia Yuan siempre ha actuado con cautela y no tomará esta agua fangosa todo el tiempo. Si hay variables, solo puede ser la familia Cardan. La familia Cardan. Lin Lichuan tiene algunas impresiones de esta familia. Cuando Meng Xiaotong fue al sindicato de Qian Yuan para ejecutar la misión de asesinato detrás de la ocupación de la Federación de la Corona Blanca, el objetivo del asesinato fue la familia Cardan, cuyo nombre parecía ser Eman Cardan. El actual patriarca Adrián de la familia Cardan es un caballero de la luna radiante. Si Zhou Ekin realmente puede persuadir a la familia Cardan para que actúe, probablemente sea Adrián. Su E explicó suavemente. La situación se ha desarrollado hasta este punto. El ejército y el trascendente por debajo del caballero ya no están calificados para intervenir. Solo Radiant Monkning puede determinar la siguiente situación, o el pico de la poderosa carta de triunfo, Morning Star. Knig, esta es la razón por la que solo Zhou E siguió a los hermanos Yao a la Alianza, y los otros consejeros del Consejo Black Flame no aparecieron. Aunque no me he curado de mi vieja lesión, todavía puedo desempeñar algún papel en los momentos críticos. Si Adrián toma acción, también podría dejarme lidiar con eso. Una sonrisa cruzó por el rostro de Sue. Este presidente del Consejo de Black Flame es tan maduro, puede decir este tipo de cosas, debe tener plena confianza, Lin Lichuan no tiene ninguna duda, al escuchar esto asintió levemente y dijo con voz profunda. Después, la familia Yao anexó a Zhou en la familia propiedad, quiero la mitad de todos los meteoritos, piedra de meteorito y cristal de meteorito. No hay problema. Sue solo gimió durante unos segundos, luego asintió y estuvo de acuerdo. Al ver esto, Lin Lichuan sonrió levemente, cerrando la caja de madera, absorbió el cristal de meteorito en el lugar e inmediatamente llamó a la interfaz personal, y descubrió que el valor de la columna de piedra de cristal había aumentado a 4.828, un aumento total de 1.257. Se hizo la piedra de cristal. La actualización de Ojo Ufication requiere 4.999 piedra de cristal, que sigue siendo 171. Lin Lichuan frunció ligeramente el ceño. Al notar su expresión, Sue preguntó, ¿qué pasa? Lin Lichuan no fue cortés y dijo directamente, este cristal de meteorito no es suficiente. Sue escuchar esto también se frunce el ceño. La familia Yao aún debería tener algo de inventario, pero la cantidad probablemente no sea mucha. ¿Cuánto necesitas? Yao Qian y Yao Bin a un lado después de escuchar, inmediatamente le ordenó a Yao Shen que tomara todas las piedras de meteorito de la familia. Después de un momento, los contó, y el número era realmente pequeño, solo aumentando la cantidad total de piedras de cristal de Lin Lichuan a 4.923. Además de la piedra de cristal necesaria para mejorar el Ojo Ufication, teniendo en cuenta la intensidad de la batalla, Lin Lichuan tiene que prepararse para intercambiar la medicina de recuperación y la piedra de cristal caja negación, así que cuenta estrictamente el cristal con huecos. Todavía hay mucha piedra. Al ver esto, Yao Shen dijo tentativamente. Varias ciudades alrededor de la ciudad de Jinsu también tienen centros de investigación de la familia Zhou. Algunas piedras de meteoritos deberían encontrarse en esos lugares. Sué sacudió la cabeza y vetó la propuesta. Lleva mucho tiempo en la carretera una y otra vez. Si la familia Zhou se mete en problemas mientras el pequeño amigo se va, será problemático. Yao Brothers y Yao Shen de repente no hay manera. Lin Lichuan se quedó en silencio durante unos segundos, luego de repente se volvió hacia Sue y dijo, ¿puedes contactar a Lu Kiu? Quiero conocerla. Haz Shinigami Becoming Stronger capítulo 299. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. No esperaba que me pidieras que nos reuniéramos en este momento. Tan pronto como nos encontremos, Lu Kiu dirá en voz baja como siempre, con una suave sonrisa en su rostro. El lugar donde se conocieron fue la sala de recepción de la mansión de la familia Yao. Solo estaban Lin Lichuan y Lu Kiu en la gran sala. Quiero preguntarte algo. Dijo Lin Lichuan. ¿Se trata de cristal de meteorito? Lin Lichuan se sorprendió un poco por las palabras de Lu Kiu. La niña dijo con una sonrisa. Sue pagó mucho dinero para intercambiar cristales de meteorito conmigo en este nodo. Todo lo que puedo pensar es en ti, y me pediste que me reuniera de inmediato y lo confirmaste. Lin Lichuan se sobresaltó un poco y dijo con una sonrisa. No puedo ocultárselo, si, necesito una piedra de meteorito o un cristal de meteorito. Si lo tiene, quiero comerciar con usted. La luz de la pupila de Lu Kiu brilló y preguntó con curiosidad. Todavía tengo uno de los cristales de meteorito que cambié con Sue. Puedo dártelo, pero tú que vas a intercambiar conmigo. Deberías haber visto el calidad de ese cristal de meteorito, y el valor no es bajo. Más que nada bajo. Lin Lichuan está secretamente sin palabras. El valor de ese cristal de meteorito es definitivamente más de mil millones en términos de monedas de corona blanca. Cuando se convierte en monedas de oro del sindicato de Qian Yuan, también costará entre 70 y 80 millones. Es más que suficiente para construir un nuevo centro de investigación de energía especial. Es imposible gastar dinero para comprar Lin Lichuan. Lu Kiu no parece un propietario que pierda dinero. Afortunadamente, también tiene una tienda de sistemas y tiene muchos productos exóticos que no existen en este mundo. Mientras los pensamientos giraban, Lin Lichuan fingió tomar cosas de su cuerpo, intercambió en secreto una caja negación en la tienda, la puso sobre la mesa de la mesa de café y la empujó hacia Lu Kiu. Esto se llama caja negación. El efecto es sellar al oponente en la dimensión alternativa, y el tiempo de sellado depende de la fuerza del oponente. ¿Es similar al objeto trascendente del exilio espacial? Lu Kiu los ojos se iluminaron ligeramente, tomé la caja negación y la miré con atención. Después de un tiempo, parecía como si hubiera pensado en algo. De repente, se reveló de repente, así es como es, estás usando esta cosa para exiliar a Zoe Kinn, y luego crear y Zoe Kinn se está solo en el medio ambiente. Lin Lichuan se sorprendió una vez más por la aguda capacidad de pensamiento de la niña, volvió a sus sentidos y admitió con franqueza. Sí. Hizo una pausa, agregó. Caja negación probablemente pueda sellar el pico Morning Stark Nick durante unos 5 minutos. Además, aunque no lo he probado, también debería tener un efecto en Radiant Monk Nick, pero el tiempo de sellado no puede exceder un minuto. Eso es suficiente. Lu Kiu finalmente reveló su expresión de interés esta vez, mientras frotaba caja negación, mientras susurraba. El objeto trascendente que puede funcionar en Radiant Monk Nick, todo es invaluable. Aunque esta cosa no es comparable al anillo del suspiro, se considera un objeto trascendente extremadamente raro. El color de sorpresa en el rostro de Lu Kiu se condensó y miró directamente a Lin Lichuan. Extendiendo una palma blanca, susurró suavemente. 5. Caja negación, cambia el cristal de meteorito en mi mano. Lin Lichuan pensó durante unos segundos e inmediatamente asintió y estuvo de acuerdo. El precio es mucho más bajo de lo que esperaba. Aunque caja negación es un objeto trascendente raro que también puede funcionar para Radiant Monk Nick, es un objeto consumible, mucho menos permanente que el anillo del suspiro. Tesoro, no importa cuán precioso sea, el valor es imposible tan alto como decenas de millones de monedas de oro, esta transacción es en realidad una gran ventaja. Sin mencionar que el precio de caja negación en la tienda es de solo 10 piedras de cristal, y 5 piedras de cristal son solo 50 piedras de cristal. Se utilizan para intercambiar por un cristal de meteorito que se puede transformar en miles de piedras de cristal, lo que supone una gran ganancia. Gracias. Después de la transacción, la expresión de Lin Lichuan agradeció sinceramente a Lu Quiu. En cualquier caso, Lu Quiu obviamente le está dando paso en esta transacción, este favor aún debe recordarse. Al escuchar esto, Lu Quiu sonrió levemente y dijo en voz baja. Te deseo una victoria triunfal por adelantado, y luego se fue sin demora. Cuando solo quedaba una persona en la sala de recepción, Lin Lichuan inmediatamente absorbió y transformó el cristal de meteorito, y los datos de la columna de piedra de cristal en la interfaz personal se dispararon nuevamente, convirtiéndose instantáneamente en 6169. Sin dudarlo, consumió directamente 4999 piedra de cristal y elevó el Oio Ufication a LV1. En la oscuridad, surgió de repente un extraño sentimiento que parece originarse en el plano del alma. Parece que se ha producido algún tipo de anomalía dentro del cuerpo, pero este sentimiento va y viene rápido, sin esperar a que Lin Lichuan comprenda con cuidado, desaparezca sin dejar rastro. Mire la interfaz personal nuevamente, los datos en la columna Oio Ufication se han convertido en Oio Ufication. LV1, una barra 20,000. 20.000 piedra de cristal, Lin Lichuan frunció el ceño. Originalmente pensó que la demanda de actualización se duplicaría a 10.000 piedras de cristal como máximo. No esperaba cuadriplicado directamente, Zankensock y la mejora de Reiyatsu y Reiyatsu no es tan terrible. Pero es mejor que las 100.000 piedras de cristal necesarias para actualizar VIP. Con un suspiro de emoción, Lin Lichuan apagó la interfaz personal, impaciente experimentó con la habilidad mejorada de Oio Ufication. Después de pasar un día completo en la sala de recepción, al día siguiente, Lin Lichuan salió de la sala de recepción e inmediatamente encontró a Sue. Estoy listo, puedo hacerlo en cualquier momento. Sue parece estar un poco sorprendido por la velocidad de Lin Lichuan tan rápido, al escuchar esto obviamente está aturdido, y luego profundo. Mirándolo profundamente, simplemente dijo, empezamos esta noche. Cayó la noche. La noche sombría envolvió a toda la ciudad de Jinsu. La ciudad brillantemente iluminada en el pasado parecía un poco lúgubre en este momento, incluso las luces eran mucho menos. En los últimos días de la calle Luove y después de la batalla, toda la clase dominante del sindicato de Qian Yuan ha estado en un extraño silencio, pero bajo la calma superficial hay un aura que el viento y la lluvia desean venir. Como foco de esta tormenta, la mansión de la familia Zhou está brillantemente iluminada a altas horas de la noche. Puedes ver a muchos guardias completamente armados patrullando los patios, y los puestos secretos escondidos en la oscuridad son aún más importantes. Inumerables, los guardias son muchas veces más estrictos que antes. Aunque todos en la familia Zhou saben que no importa cuántos guardias sean inútiles para un caballero de la luna radiante, al menos pueden brindarles algo de consuelo psicológico. En el oscuro cielo nocturno, dos figuras emergieron silenciosamente. Mirando la mansión brillantemente iluminada de abajo y los guardias patrullando alrededor, Lin Lichuan y Sue repentinamente aparecieron en sus rostros, este último sonrió levemente y liberó su propia aura. La poderosa y aterradora presión de Radiant Monk Nigg cayó instantáneamente a un área de más de un kilómetro alrededor de Zhou Family Manor. Los guardias que patrullaban en el patio sintieron inmediatamente la violenta presión. Algunos de los momentos más débiles se desmayaron sin un zumbido, y el resto fue la misma tez muy cambiada, luciendo pálida, de pie. El cuerpo tiembla en su lugar, incapaz de moverse. Al segundo siguiente, llegó la presión, dos poderosas auras estallaron desde la mansión al mismo tiempo, compensando la presión de Sue. Lin Lichuan miró hacia arriba y vio más de una docena de siluetas saliendo de las profundidades de la mansión, llegando a gran altura una tras otra, mirándolo con expresión sorprendida y enojada. Azshinigami Becoming Stronger capítulo 300. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La mirada de Lin Lichuan patrullaba. Entre la multitud que salía corriendo de la mansión, el líder era Zhou Ekin, y la docena de personas detrás de él eran todas auras, muchas de las cuales eran caras vagamente familiares. Lo he visto en la información sobre la familia Zhou proporcionada por Yao Shen. Creo que debería ser la principal fuerza de batalla existente de la familia Zhou. Aura, cuatro de una docena de personas, ha alcanzado el nivel de Morning Star Knives. Pero estos no son suficientes para hacer que Lin Lichuan se sienta preocupado. Sus ojos se ven rápidamente atraídos por un hombre de mediana edad que está al lado de Zhou Ekin. El hombre de mediana edad está vestido con un traje blanco, con un rostro hermoso y una pequeña barba en el mentón, lo que lo hace más maduro y estable, y sus ojos ambarinos brillan con un resplandor astuto. Adrián, ¿todavía estás involucrado con la familia Zhou? Esta no es una buena elección. Sue dijo de repente, mirando al hombre de mediana edad. Adrián asintió decentemente a Lin Lichuan y Sue, y luego dijo con una sonrisa. Solo fui invitado por el patriarca Zhou a venir aquí como invitado y discutir algunos asuntos de cooperación, eso es todo por cierto. Todos los presentes saben qué es la cooperación. Sue escuchar esto revela la expresión de una leve sonrisa y pregunta. ¿Entonces lo has discutido? Tan pronto como se dijeron estas palabras, la atmósfera sobre el cielo de repente se volvió extraña y Adrián se quedó en silencio. Lin Lichuan lo vio y lo supo en su corazón. Parecía que él y Sue llegaron bastante a tiempo, justo a tiempo para que la familia Zhou y la familia Cardan discutieran y unieran fuerzas. A juzgar por la actuación de Adrián, con toda probabilidad, Zoe Kim no ha podido convencerlo de que actúe. Pero ahora que él y Sue llegan, Adrián tiene que tomar una decisión, si ayudar a la familia Zhou o no intervenir. Desde sólo unos segundos, los ojos de Adrián brillaron, mirando hacia Sue dijo ligeramente con una sonrisa. Si el señor Sue está interesado en esto, entonces podríamos encontrar un lugar para tener una buena charla. Un poco de curiosidad por la situación reciente en Blackflame Island. ¿Qué piensas? La voz bajó y todos en la habitación regañaron al viejo zorro. La ira de Zoe Kim se desvaneció, pero no sucedió, así que tuve que soportarlo. Sue se asustó un poco, e inmediatamente se echó a reír y asintió con la cabeza. Buena idea. Después de decir esto, volvió la cabeza y miró hacia Lin Lichuan, y dijo en voz baja. Zoe Kim te molestará, pequeño amigo. Lin Lichuan no habló, pero asintió levemente. Al ver esto, Zoe Kim no pudo pararse más, de repente gritó en voz alta, todo su cuerpo estaba lleno de sangre y su cuerpo se cubrió instantáneamente con una capa de oro negro oscuro, y estaba ejecutando Black Gold Divine en un instante. Ar, en el siguiente segundo, su figura apareció repentinamente y corrió hacia Lin Lichuan primero. El resto de los miembros de la familia Zoe también se enfrentan a matar, mostrando una mirada de comenzar a moverse. Aunque es imposible ser oponentes de Radiant Monk Nigg, pueden causar un pequeño problema al enemigo. Los pequeños movimientos de estas personas, naturalmente, no pudieron escapar de los ojos de Lin Lichuan, y antes de dirigirse hacia Zoe Kim, convocó a Tenkenías y Sohijit casualmente. Tenkenías y Sohijit son diferentes de otros Zampakud materializados en que se muestran a los ojos del mundo exterior como creaciones convocadas. No sospecharán ahora que han sido convocados. Más importante aún, todos tienen picos de nivel 23. Su fuerza es más que suficiente para lidiar con cuatro caballeros estrella de la mañana de nivel 21, nivel 22 y más de una docena de trascendentes de rango oro. Tan pronto como aparecieron, Tenkenías y Sohijit inmediatamente usaron Bankai. Dos siluetas gigantes incomparables aparecieron de repente, y descaradamente mataron a la familia Zoe de una manera violenta e imponente. La presión aterradora hizo que este último pareciera incluso hacer un cambio. Al ver esta escena, los ojos de Adrián parpadearon y miró profundamente a Lin Lichuan, quien ya había peleado con Zoe Kim, sus ojos se volvieron cada vez más profundos. Sue estaba en el aire, frente a Adrián a más de 20 metros de distancia. Este último no se movió, por lo que no se movió. Los dos se quedaron sin habla, como si hubieran olvidado la conversación. Trasero. Los pensamientos de Adrián ya están claros. Está preocupado por la fuerza de Lin Lichuan y Sue al unirse, pero es reacio a renunciar a las ricas recompensas prometidas por la familia Zoe, por lo que simplemente no tomará medidas por el momento, solo observe a Zoe Kim. Pelea con Lin Lichuan. Una vez que Lin Lichuan pierde ante Zoe Kim, que tiene el anillo del suspiro, o incluso se estanca, puede caer al lado de Zoe Kim sin la menor vacilación. Por el contrario, si Lin Lichuan muestra su poder más allá de sus expectativas, también podría irse sin verse involucrado. Lin Lichuan y Sue no pueden ocultar este pequeño pensamiento, pero los dos están felices de verlo. Originalmente, planeaban dejar que Adrián ayudara a la familia Zoe por Sue a abrazarlo, ahora la situación no es muy diferente del plan. Al mismo tiempo, cuando Lin Lichuan y Sue aparecieron en el cielo sobre la mansión de la familia Zoe, los espías de las familias adineradas escondidas en las cercanías transmitieron inmediatamente la noticia, pero un breve video en este momento, hay muchas más siluetas silenciosas en la noche por todos lados, escondidas en las sombras, mirando atentamente la batalla en el cielo. Frente al agresivo ataque de Zoe Kim, Lin Lichuan soltó tranquilamente a Tensa Zangetsu, y luego un Hetsuga Tenshi cortó, con el aura de Fenrui zumbando. La expresión de Zoe Kim de repente se volvió extremadamente digna, los brazos cruzados para bloquear la enorme energía de la espada negra proveniente del ataque, los dos se estrellaron en el cielo y de repente hubo un fuerte ruido. La energía de la espada negra colapsó y desapareció, y el impulso de Zoe Kim también llegó a un final abrupto. Había una herida poco profunda en cada uno de sus brazos, y de ella rezumaban gotas de sangre de color marrón oscuro. Mirando la herida en su brazo, Zoe Kim no pudo evitar un destello de duda en sus ojos. Luove y Strie después de la batalla, encontró a Transcendent que estaba observando la batalla todo el tiempo en ese momento, y aprendió en detalle sobre los métodos y métodos de lucha de Lin Lichuan, y la energía de la espada negra es aterradora que este último dominó e incluso su propio viejo ancestro grande el arte divino oro negro de la realización no puede resistir por completo. Sin embargo, no sintió en absoluto el poder descrito por el espectador en este momento. Esa energía de espada negra es a lo sumo sólo el nivel del pico del caballero estrella de la mañana. Además, Lin Lichuan no tiene una extraña máscara blanca en su rostro. Muchos pensamientos dudosos pasaron por la mente de Zoe Kim, pero la situación actual no le dejaba mucho espacio para pensar. Al ver que estaba cerca de Lin Lichuan a 50 metros, inmediatamente arrojó algo con la mano. La cosa es sólo del tamaño de un pulgar. Es difícil ver con claridad en la noche oscura, pero obviamente no es un problema para Lin Lichuan. En el momento en que salió la cosa, vio el verdadero rostro de la cosa. Es un gris, como tallado en piedra, con anillos finamente agrietados en la superficie. El anillo parecía que se rompía cuando se tocaba, pero después de ser arrojado por Zoe Kim, se convirtió en una serpentina y corrió hacia Lin Lichuan a alta velocidad, y de repente se expandió docenas de veces en el medio, convirtiéndose en un diámetro. Un halo de más de 50 centímetros. El cuerpo de Lin Lichuan brilló continuamente y se alejó del lugar instantáneamente. Al ver esto, Zoe Kim se burló. Es inútil, nadie puede escapar de la cerradura del anillo del suspiro a menos de 50 metros. Parece ser para verificar sus palabras. En el aire, la dirección de vuelo del halo cambió abruptamente, un rayo alcanzó a Lin Lichuan e inmediatamente lo puso de pie, luego el halo se apretó y desapareció dentro del cuerpo. En un instante, Lin Lichuan sintió que Reiyatsu dentro del cuerpo había perdido contacto, como si nunca hubiera existido. Efectivamente, todavía no funciona. Lin Lichuan suspiró levemente en secreto. Originalmente esperaba que Reiyatsu pudiera ser inmune al control del anillo del suspiro, pero ahora parece ser un lujo. Reiyatsu también está en los tipos de energía aprisionados por el anillo del suspiro. Consciente de esto, Lin Lichuan ya no procrastinó y usó directamente Ojofication. Pu. 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 El extraño sonido sonó de repente, atrayendo la atención de todos a su alrededor. Todos siguieron el prestigio y se sorprendieron al ver las orejas y la boca de Lin Lichuan con una gran cantidad de sustancia blanca parecida al cemento, cubriendo la cara a una velocidad asombrosa para formar una máscara blanca, y luego continuó extendiéndose. Cubriendo todo el brazo izquierdo, el hombro izquierdo, la mitad pequeña del hombro y la parte media del pecho juntas, se condensaron en una piel similar a una armadura, e incluso una fila de púas blancas creció detrás del hombro izquierdo. Una aura violenta, ferocia y helada se extendió por todo el cielo como un huracán, cubriendo un área de varios miles de metros de radio. Todos los que estaban rodeados por esto sintieron fuertes palpitaciones en un instante. Un sentimiento de lo más profundo del corazón emerge incontrolablemente, incluso Sue y Adrián hacen lo mismo. Había una pizca de sorpresa en ambos ojos al mismo tiempo. Zoe Kinn estaba igualmente asombrado e inexplicable, mirando con asombro la silueta del aura violenta no muy lejos. En el momento siguiente, la silueta de Lin Lichuan apareció frente a él, incluido el puño izquierdo estalló como una bala de cañón en la armadura blanca. El aire se abrió paso y trajo un estruendo sónico ensordecedor, con uno violento. La ola de aire lo golpeó con fuerza en el pecho. De repente escuchó un fuerte ruido que sacudió el mundo, Zoe Kinn pareció ser golpeado por un disparo en la cabeza de un tren que corría rápido, cayendo desde gran altura como estrellas y luna, y aterrizó en Zou con un estallido. En un edificio de cuatro capas en Family Manor. El enorme impacto derrumbó directamente todo el edificio e innumerables rocas agrietadas cayeron, enterrando a Zoe Kinn bajo las ruinas. El ruido ensordecedor vino de Shujuan en medio de la noche, pero las personas presentes se quedaron sin habla por un tiempo y estaban tan horrorizadas que no pudieron decirle una palabra. Haz Shinigami Becoming Stronger capítulo 301. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Bajo la noche, la silueta en blanco y negro sobre el cielo parece un dios demonio, exudrando un aura temblorosa. La habilidad de Oyoufication mejorada ha sufrido cambios tremendos cuando se usa. Además de las tres franjas rojas en la parte superior derecha de la máscara, hay dos franjas rojas en la parte media derecha, y el brazo izquierdo y el hombro izquierdo hay una piel extra en el pecho. Si el Lin Lichuan original después de Oyoufication solo era similar a un monstruo en aura, ahora se está acercando gradualmente al monstruo incluso en apariencia. Comparado con el poder que se dispara, esto está lejos de lo que no se puede considerar. Lin Lichuan puede sentir que Reiyatsu, que originalmente había desaparecido, ha recuperado el contacto. Aunque la cantidad total es menor, también tiene el nivel LV0 Oyoufication, es decir, el nivel de bioenergía 26 más o menos. La fuerza se debilita en un 20.130%. Lin Lichuan ha realizado un experimento. Bajo LV1 Oyoufication, probablemente sea un 30.140% más fuerte que LV0 Oyoufication. Debido a que no hay un objeto de referencia, no sabe si ha alcanzado el nivel 27, pero en cualquier caso, con el Oyoufication de LV1, incluso si el poder se reduce a la mitad, es suficiente para hacer frente a un pico de Morning Star Knives. La situación actual es mucho mejor de lo que esperaba. Luquiu tiene razón. El efecto limitante de Ring of Sieg disminuirá a medida que aumente la fuerza del objetivo. Lin Lichuan apretó los puños y volvió a mirar las ruinas derrumbadas. Cuando su mirada cayó, el centro de las ruinas de repente explotó en los escombros, la silueta avergonzada de Zoe Kim salió corriendo de allí, y bajo la luz de la luna, pudo ver claramente que su pecho ya era un borrón sangriento. La herida, la sangre de color marrón oscuro que fluye hacia abajo, parece haber sufrido una herida grave. Zoe Kim miró a Lin Lichuan con incredulidad. Vio claramente que Ring of Sieg golpeaba al oponente con sus propios ojos. Es lógico que el nivel de poder de Lin Lichuan en este momento sea, en el mejor de los casos, el mismo que el suyo, o incluso más débil. Pero, ¿qué pasó con el puño único que acaba de hacer? Ni siquiera pudo reaccionar a la reacción. El horror espeso surgió de lo más profundo del corazón, Zoe Kim apretó los dientes con fiereza y se apresuró hacia adelante nuevamente con ira, brillando el cuerpo robusto del brillo metálico negro como un meteoro. Lin Lichuan. Lin Lichuan solo miró con indiferencia a Zoe Kim, que se apresuraba agresivamente. Se había convertido en un alumno dorado oscuro y no se movía. No fue hasta que Zoe Kim corrió más cerca y estuvo a punto de golpearlo. Puñetazo. Estallido. Zoe Kim se estrelló a una velocidad más rápida que antes, y volvió a caer sobre las ruinas como un meteoro en llamas, un gran impacto aplasta todos los escombros de las ruinas directamente en polvo, y el suelo duro aparece instantáneamente como un enorme pozo. Ki. 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 Lin Lichuan especialmente no se detuvo, levantó suavemente a Zangetsu, agitó su espada y cortó a Hetsuga tenso uno tras otro, uno por uno por la enorme energía de la espada negra que cayó del cielo con una actitud rápida y violenta, y golpeó a Zoe Kim en el centro del hoyo. En solo 3 o 4 segundos, puede cortar no menos de 10 Hetsuga tenso, pero la fuerza de Ryatsu en su cuerpo solo se ha debilitado un poco. Este es el efecto fortalecedor que aporta LV-1 Joufication. Además de aumentar la velocidad, el poder cortante y el poder defensivo de la mejora original, LV-1 Joufication también reduce en gran medida el consumo de Hetsuga tenso y puede liberar Hetsuga tenso continuamente en ráfagas. Después de las 10 notas de Hetsuga tenso, Lin Lichuan detuvo sus manos y miró fríamente hacia abajo. A medida que el humo difuso se disipó gradualmente, la situación en el pozo profundo emergió gradualmente. Zoe Kim es muy inferior a su viejo ancestro. Como caballero de la luna radiante, Zoe se puede atrapar a docenas de Hetsuga tenso. Todavía no murió de inmediato, pero no pudo. En este momento, yacía inmóvil. En el centro del pozo profundo, la vida ya se había perdido, e incluso no se podía preservar todo el cuerpo. Estaba mezclado con arena y grava, completamente incapaz de reconocer la apariencia original. Por todas partes hay un silencio de muerte, incluyendo a Adrián y Sue, todos parecían tontos, mirando inexpresivamente en la dirección del pozo, no se han recuperado por un tiempo. Pensé que sería una feroz batalla de las guerras de los dragones, las batallas de los tigres, igualadas, pero la situación real fue inesperada. Zoe Kim fue aplastado todo el camino y no hay resistencia. Matar hasta la muerte. Esto no se puede llamar batalla en absoluto. Es una matanza unilateral. El asesinato de Morning Star Knigd por Radiant Monk Knigd hace que la gente se pregunte si el anillo del suspiro arrojado por Zoe Kim será falso. Pero rápidamente disiparon sus dudas. Cuando Zoe Kim muere, un halo deslumbrante emerge repentinamente de Lin Lichuan dentro del cuerpo, estalla y se convierte en un anillo ondeante en su palma desplegada. Al mismo tiempo, una presión que era mucho más feroz, violenta y poderosa que antes se extendió repentinamente, haciendo que todos en la habitación temblaran, y sus pechos se volvieron pesados como si estuvieran presionados contra una roca. En este momento, todavía no comprenden. No es que Rin Kofsig no funcionó, pero el poder de Lin Lichuan era tan poderoso que incluso si se usaba Rin Kofsig, su poder aún superaba a Zoe. Ekin Muchos. El poder que Lin Lichuan está mostrando en este momento es mucho más fuerte que cuando luchó contra Zoe hace unos días. Sue, que conoce algo de información privilegiada, es bueno decirlo, pero Adrián y los mirones secretos están impactados e inexplicablemente. Nadie esperaba que Lin Lichuan se abriera paso en sólo unos días, y su fuerza es aún mejor. Un nivel arriba. Este talento es demasiado malvado. Por un tiempo, todos miraron a Lin Lichuan con profundo asombro y asombro. El poder que hoy posee este joven genio ya no puede subestimarse, y su potencial está destinado a logros futuros que irán más allá de la imaginación. Una persona así sólo puede hacerse amiga de él, y absolutamente no puede ser un enemigo, de lo contrario, las consecuencias podrían ser desastrosas. La batalla entre Lin Lichuan y Zoe Kinn terminó muy rápidamente. Tenken, Asiso Jijiz y la familia Zou todavía estaban luchando, pero la muerte de Zoe Kinn trajo espíritus inimaginables a la familia Zou. Algunas personas incluso perdieron el conocimiento en la feroz batalla, e inmediatamente Tenken las aplastó en salsa de carne. No hay suspenso sobre el resultado de esta batalla. Lin Lichuan echó un vistazo y luego miró hacia atrás, y se volvió para mirar a Adrián, quien inmediatamente estalló en una fina capa de sudor en su frente. Su fuerza está casi a la par con la de Zou Zé. La confrontación cara a cara es básicamente imposible para el oponente de Lin Lichuan, sin mencionar que Lin Lichuan todavía tiene el anillo del suspiro en este momento. Matarlo es casi sin dificultad. Con muchos pensamientos en su mente, Adrián de repente se inclinó levemente y le dijo respetuosamente a Lin Lichuan, la familia Zou no tiene ojos, y Sire es el enemigo. Ahora están por su propia cuenta y no son dignos de simpatía, la familia Cardan está feliz de ayuda a Sire a limpiar la familia Zou. Como gobernante de la familia mayor, cuando dices esto a plena vista, ya hay un significado desvergonzado en ello, pero está presente. Nadie se rió de las acciones de Adrián. Podían entender que si Adrián no eliminaba rápidamente a la familia Cardan, entonces la familia Cardan podría estar en un desastre. La influencia de Cardan Family ni siquiera es tan buena como la de Zou Family. Comparado con la supervivencia de la familia, no vale la pena mencionar lo trivial. Al escuchar esto, Lin Lichuan miró profundamente a Adrián, luego ya no le prestó atención, y cuando guardó el anillo del suspiro, también levantó el hoyo Ufication. Su propósito es solo ayudar al Consejo Black Flame a derrotar a la familia Zou y permitir que Sue y los demás recuperen su libertad. Aparte de esto, no pretende ser extravagante. Dado que Adrián ha dado un paso atrás, no está preparado para perseguirlo. Hogar. Al ver esto, Adrián se sintió aliviado en su corazón y rápidamente dijo. Gracias Siree por su comprensión. La familia Cardan le dará un regalo en el futuro. Por favor, también Siree lo acepte. Después de esta oración, sin esperar la respuesta de Lin Lichuan, se fue rápida y decisivamente, para que Lin Lichuan no cambiara de opinión. El buen espectáculo terminó, todos los espectadores que estaban escondidos en las sombras, también se fueron con pensamientos diferentes. No mucho después de que salieron, escucharon algunos gritos cortos en dirección a la mansión de la familia Zou, lo que significaba que los últimos miembros restantes de la familia Zou habían seguido los pasos de Zou Ekin. También representa el comienzo del declive de la primera familia mayor del sindicato de Qian Yuan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!